Hola, hola, bienvenidos nuevamente a este espacio que es de ustedes. Mi nombre es Sonia, de Sonia Caminante. Déjenme, le pongo aquí el espejo para que puedan leer correctamente. Estoy en vivo desde TikTok, pero siempre les pongo aquí mi letrerito de YouTube para que vean que la gente que no alcanza a ver los en vivos en TikTok. Yo me conecto lunes, miércoles y viernes de 3 a 5 de la tarde. Estoy en Florida, ahorita son las 3 con 13 minutos. Estoy en vivo desde TikTok y todos estos tutoriales en vivo se retransmiten en YouTube. Así como ven, Sonia Caminante, en todas mis redes me pueden encontrar. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, ahí me pueden encontrar. Y pues estoy aquí en vivo con ustedes. Bienvenidos, bienvenidos. Ya se está conectando la gente por ahí. Bienvenidos a toda la gente que no me conoce. Mi nombre es Sonia, yo estoy con ustedes, como les mencionaba, 3 veces por semana, haciéndoles tutoriales. Son en vivo, no son editados. A veces hay errores, a veces salen las cosas perfectas, pero nos divertimos mucho. Por ahí ya veo a Lupis Barragán. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estuve bastante tiempo fuera, como un mes. Estuve fuera. No me conecté. Y estoy de vuelta. Entonces me está tomando un poquito de trabajo retomar. Pues que mis videos tengan suficientes vistas, que los compartan. Porque lo que pasa con TikTok es que si tú dejas de crear contenido o ser constante en vivo, te deja de poner tus videos. Entonces me está gustando el trabajo en TikTok. Otra vez retomaré como que mis videos le llegan a más personas. Así que me ayuda muchísimo que ustedes ahorita compartan. Le den like, le den muchos likes a este live. Lo compartan si es que les gusta. Y si están aprendiendo, pues que me ayuden a suscribirse a mi canal, YouTube, TikTok, ya saben, en todas mis redes sociales. Mis es Ibarra, ¿cómo estás? Hoy vamos a hacer un diseño que comenzamos el miércoles. Para la gente que no me vio el miércoles, el miércoles hicimos un diseño bastante sencillo. Fue una clase más como de regresar a saludarlos, a presentarme. Hice muchas respuestas, preguntas y respuestas. Y después les hice una clase súper sencilla de cómo utilizar una letra de Cricot sin tener que pagar. Si no lo vieron, si no lo alcanzaron a ver, pueden verlo en YouTube. Ya lo subí, lo acabo de subir hace unos minutitos. Les digo que ando como loca. Entonces, si quieren ver ese tutorial, les digo, más que tutorial, fue como una hora y media de preguntas y respuestas. Igual y les sirven. Si pueden verlo, pues por lo menos para que me conozcan quién soy. Hoy me estuve presentando, les estuve dando más o menos un repaso de lo que es la aplicación. Yo trabajo con Cricot Design Space. Y al final, ya muy, muy al final, si quieren le pueden adelantar, ya muy al final, está la parte en la que les enseñé cómo utilizar un tipo de tipografía de Cricot sin tener que pagar. Porque, por lo general, la membresía cuesta 10 americanos. Así que, yo que no pago la membresía, hago un truquito para poder utilizar. Entonces, hoy vamos a hacer la camiseta. Esta es la camiseta que compré. Pues es una camiseta roja, sencilla. Así de, yo por lo general, cuando voy a utilizar alguna camiseta, por ejemplo, esta me la voy a poner el fin de semana que voy a un partido. Entonces, pues compro esta. No sé si me costó como 5 dólares en el Walmart. Y entonces la vamos a personalizar para que se vea más padre. Así que, vamos a comenzar. Les digo que hoy vamos a hacer esa parte física. Para la gente que no me conoce mis tutoriales, primero les hago una parte digital, que es los lunes o miércoles, y ya los viernes hacemos la parte física. Sonia, ¿cómo estás? Mi toca ya hace mucho tiempo que no te veía. ¿Sabes que me dejé de conectar porque estaba de vacaciones, pero ya volví? Apenas volví esta semana. Regresé el martes y ya el miércoles me conecté con ustedes. Ayúdenme mucho, mucho a darle like y compartir. Más que nunca, ahorita me sirve mucho que le den like a este live y lo compartan porque, les digo, como no estuve tan activa en redes TikTok, como que te sanciona de alguna manera y deja de compartir tus videos. Y ahorita mis videos no tienen muchas views por lo mismo porque me estuve como ausente. Entonces, ayúdenme mucho, mucho a darle like si es que les gusta este en vivo. Si tienen dudas, me pueden ahí escribir. Perdón, estaba tomando agua. Entonces, vamos a hacer, estamos en la aplicación Design Space. Vamos a hacer un diseño. Hoy vamos a hacer la parte física. La parte digital la hicimos el miércoles y ya ese tutorial está en YouTube para la gente que no lo alcanzó a ver, ya lo pueden ver. Entonces, hoy les voy a enseñar un par de cosas antes de mandar a planchar porque realmente, pues, planchar tardas unos segundos dependiendo de tu material, entre 15 y 30 segundos dependiendo de qué material tengas. Entonces, realmente la parte de planchar y cortar como es, entre comillas, rápido. Vamos a hacer un poquito una recapitulación de lo que hicimos el miércoles. Y quiero enseñarles también lo que hago yo para cuando tengo, por ejemplo, alguien, un cliente, un pedido y me dicen, oye, quiero, por ejemplo, en este caso, igual, un gusto verte, mi Sonia querida. Igual para ti, Nicole, qué gusto verlos a toda la gente que está regresando. Muchas gracias por volver, a pesar de que me voy y regreso, pues, aquí ando. Les digo, ayúdenme mucho a compartir porque, pues, para que la gente sepa que ya estoy otra vez activa. Entonces, les voy a enseñar un par de truquitos, algún par de cosas. Alejandro, qué gusto verte. Ay, hasta como que se me hace un gallo. Alejandro, qué gusto verte. Les voy a enseñar un par de cosas antes de que comencemos. Por ejemplo, una de las cosas que también me pasan mucho cuando mando cortar vinil textil para planchado, o sea, vinil textil, HTV, si se fijan aquí en estas letras, bueno, yo porque ahorita hice cursiva, la clase del miércoles se quedó hasta aquí. Nada más escribimos San Francisco y yo había puesto 49ers con letra normal, con letra de molde, mayúscula, pero me gustó más en cursiva. Entonces, cuando yo hago letra cursiva, este corte entre la E y la R y entre la R y la S me lo va a hacer la Cricot porque mi máquina, a pesar de que es una muy buena máquina, no es tan inteligente y no sabe que es una palabra completa. La E, R, S, no sabe que es una palabra completa. Entonces, me va a cortar la E, me va a cortar la R y me va a cortar la S. Al final no pasa nada porque se va a planchar, pero a mí me gusta que no haya esta división entre las letras y se vea parejito como letra cursiva sin que haya una separación. Entonces, ahorita vamos a ver esa parte. También les voy a enseñar y les estaba comentando cuando tengo un cliente que me dice, oye, quiero un pedido de una camiseta de los 49ers, pero no saben cómo se va a ver o cómo va a quedar. Entonces, yo le hago como un modelo digital o un catálogo digital en el que le enseño cómo se va a ver. Hola, Cris Magaña, bienvenida, bienvenida. Ahorita, fíjense que no hay mucha gente conectada. No sé si sea viernes, no sé si sea qué TikTok me tiene castigada. Pero bueno, ahí ayúdenme, por favor, mucho a compartir y a dar like para que le llegue a más gente. Pero yo voy a seguir. Si tienen dudas, pueden escribirme. Ahorita que somos poquitos es de hecho mucho más fácil que ustedes, si tienen dudas, me pregunten porque somos poquitos. Entonces, así me tengo como más tiempo para contestar. Entonces, lo que les decía, ¿qué hago yo? Antes lo que hacía, que yo me complicaba un poquito más la vida, era bajar de internet, de Google, una camiseta. Por ejemplo, en este caso, una camiseta, ¿no? De manga larga. Pero igual puede ser una taza o un vaso. O sea, lo que queremos es como un ejemplo digital, una foto para que vea la gente cómo se va a ver el producto. Entonces, yo antes me metía a Google y le ponía, por decir, long sleeve, o sea, camiseta de manga larga, long sleeve SVG. Entonces, yo le decía a Google que quería el ejemplo de una camiseta de manga larga. Pero, ya no lo hago porque me di cuenta que como realmente no lo voy a imprimir y no lo voy a cortar, lo que hago es realmente nada más utilizarlo como plantilla, la puedo usar inclusive desde Cricot. Déjenme contesto algunas preguntas. Transfers de Stitch. Claro que sí, Jenny Serrano. ¿Te refieres a como que si tengo como si les doy a clases o si necesitas transfers de Stitch? Gracias por compartir el live, Misael, Barraza, Leo, buenas tardes, Sonia, feliz de volver a verte. Voy saliendo de mi trabajo. Bendiciones, Leo, qué rico, ya es viernes. Un abrazo, un abrazo. Transfers de Stitch, ahorita te voy, aclárame si lo que requieres es transfers de Stitch tú físicamente o si les enseñe cómo hacerlo. Hola, se me dificulta hacer en capas cómo hago más fácil. Si quieren, ahorita, si nos da tiempo, porque el tutorial de hoy para darle continuidad es planchar esto en una camiseta, si nos da tiempo, yo estoy de 3 a 5 de la tarde con ustedes conectada. Si nos da tiempo después de cortar y planchar esto, hacer una clase sencillita de capas, lo hacemos, pero si no, Mónica, no te preocupes, si no me conocen, por ahí alguien me escribió cuál es mi YouTube, si ustedes se meten en mi TikTok, abajo de mi nombre hay una liga, hay un link y en ese link, ahí miren, dice Sonia Caminante, entonces en esa liga ustedes van a encontrar todas mis redes sociales, van a encontrar TikTok, Instagram, YouTube, es una liga principal y los va a mandar a mis cupones, a mis favoritos de Amazon, ahorita está como lento mi internet, a ver si reacciona esto, les va a mandar, va a poner todos, el grupo de Facebook, ahí en el grupo de Facebook nos comunicamos mucho, por ejemplo, antes de entrar a este en vivo les escribí que iba a llegar un poquito tarde y ahí yo por lo general me comunico con ustedes, entonces miren, ahí es así moradita la página y sale mi correo electrónico, TikTok, Instagram, YouTube y Facebook, ahí son mis redes sociales y ya aquí yo les pongo como todo lo que tengo de colaboraciones o si estoy con alguna empresa que tengo algún cupón, por ahí ustedes pueden ver todos, todas mis, pues lo que tengo ahí, tengo clases privadas para la gente que requiere clases privadas, entonces Mónica, tú que necesitabas algo de YouTube, te metes aquí a mi YouTube y te va a redirigir a mi canal, se tienen que meter a videos porque si no nada más les van a salir nada más como tres videos, entonces se tienen que meter a videos y ahí les va a salir todo un catálogo de todo lo que hemos hecho, por la foto, si ustedes están en el tutorial de hoy, por ejemplo, yo mañana, este fue el de ayer, el del miércoles, pero yo por lo general les pongo el nombre y una foto para que ustedes reconozcan de qué se trató el en vivo y ya ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver stickers, vinil textil en mezclilla, entonces yo ahí les pongo exactamente de qué se trata el tutorial para que ustedes se metan, son tutoriales en vivo, no están editados, son en vivo completamente, duran dos horas por lo general y ahí ustedes pueden ver varias cosas, entonces ahí como Sonia Caminante, así está el nombre, Sonia Caminante, encuentran mi canal de YouTube, entonces, Mónica, que me decía, lo de capas, tengo un par de clases como esta, que es muy muy sencilla, esta, que donde vean que dice clase principiante, son clases de súper, súper sencillas, de uno o dos colores para que ustedes vean cómo se trabaja, hay algunas cosas más difícil, por ejemplo, esta sí le puse tal cual clase avanzados, porque fue una clase que hicimos en vivo y nos costó mucho trabajo, porque fueron muchos colores y dividimos la imagen y hicimos un problemón ahí, estuvo muy divertido desde en vivo, pero bueno, esto es para gente como más avanzada, entonces, ahí pueden estar viendo en mis tutoriales de qué se trata lo que trabajamos y como les digo, los lunes y miércoles es la parte digital y los viernes hacemos la parte física, déjenme ver qué más tengo por aquí, tiene, ah, que sí tengo, físicamente para poner camisas, sí Jerry, mira, fíjate que, qué bueno que me lo dices Jenny, perdóname que no te, no te estaba entendiendo, me acaban de hacer un pedido, Lola, no sé si ande conectada ahí Lola, que me pidió un transfer así ya físicamente, entonces yo se lo diseñé, ella me dijo que era para un cumpleaños, me dio el nombre de la persona y me dijo qué es lo que quería, entonces este transfer ya está listo para planchar, yo nada más le pongo el transfer mask y se lo mando por correo aquí en Estados Unidos, no se los podría mandar a otro país porque toma mucho tiempo, lo he intentado, inclusive he intentado a México que entre comillas pues es cercano el país y cuesta mucho tiempo, no cuesta mucho tiempo, toma mucho tiempo llegar, no es tan caro pero toma mucho tiempo, entonces si estás en Estados Unidos, Jenny Serrano, si tengo físicamente, ya nada más tú me mandarías tu imagen o me dices más o menos de qué la necesitas y yo se las mando por correo, entonces qué bueno que ya te contesté y que te entendí, Jenny, perdóname, ofreces clases de cómo usar esta máquina, sí Adriana, para la gente que necesita clases, la clase es por videollamada, no es personal, uno a uno físicamente, si no es por videollamada, pueden estar en cualquier país que ustedes estén, es de una hora, cuesta 25 americanos, Alejandro, gracias por los heladitos, muchas, muchas gracias, qué generoso, ahorita te sigo, todos los que me mandan regalitos, los voy siguiendo al terminar el live, ahí sigo a todos los que me mandaron regalitos, entonces, para las clases cuesta 25 americanos, casi no digo la palabra porque es un problema, la hora es uno a uno y pueden ser desde preguntas y respuestas una hora completa o hacer un proyecto como tal, las clases pueden ser desde principiantes, desde ceros hasta alguien más avanzado, entonces ahí para que ustedes por si necesitan algo, alguna clase, muchas gracias por la información, con gusto, buenas tardes, flores handmade, muchas gracias por los likes, por los conitos, mi LOL, estaba hablando de ti, mira, ya viste tu diseño que ya estoy casi terminando, te lo mando el lunes, tienes un tutorial de hacer ese Spider-Man, fíjate que ese Spider-Man fue muy sencillo porque nada más lo bajé en formato PNG sol y pues lo único que hice yo fue como, pues como, lo que más yo hice en cuestión de diseño fue pues el Julián y bajar el logo de Marvel y va a ser lo de Birthday Boy pero realmente el muñequito no está en capas, el muñeco fue muy fácil, nada más lo bajé en formato PNG desde Google, gracias, estoy en Jenny, no seas mala, entonces Jenny, 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 ¿dónde estás Jenny? No seas mala, me puedes, sí, ya nada más tú lo plancharías Jenny, entonces no seas mala, si puedes mándame un mensaje privado por Instagram y nos ponemos de acuerdo y te llega como en unos tres o cuatro días el envío, yo te lo podría mandar el lunes, si te urge lo podría mandar, el lunes voy a hacer muchos pedidos, saludos hasta Texas, está súper, gracias, prefiero, quiero expresar esta semana, sí, claro que sí, todos los que quieran clases, escríbanme, lo más fácil de encontrarme es en Instagram, Sonia Caminante, ahí ya les enseñé yo en mi TikTok que si se meten aquí a mi liga principal de TikTok, aquí, si se meten a la liga les va a salir el correo electrónico para la gente que no me conoce en Instagram o que no tienen Instagram y no saben cómo buscarme, me pueden mandar correo electrónico, en Instagram me pueden mandar un mensaje privado que es lo más sencillo y si no, en mi video diario le subo un video a TikTok, diario, diario le subo un video, todos los días, entonces en el video de hoy me podrían poner Sonia, yo quiero un cupón, yo quiero una clase, este, quiero un pedido y ahí yo me pongo de acuerdo con ustedes. Entonces, para continuar lo que les decía de cómo se ve un trabajo digital, lo que hago es meterme a mis imágenes y le pongo que quiero una camiseta de manga larga porque les digo que no la voy a usar aunque Crico te cobra por sus imágenes cuando no pagas la membresía, yo le voy a poner que quiero una camiseta de manga larga y que nada más me la enseñe, o sea, nada más la voy a utilizar de molde, no la voy a utilizar de nada más. Entonces, vamos a ver qué hay aquí. Vamos a ver qué tiene Cricot. Si es que no hubiera de manga larga, miren, por ejemplo, ah, miren, está esta, por ejemplo, es un ejemplo y puede ser lo que a ustedes como que lo que más les guste, por ejemplo, el corte que más se parezca a su producto. Puede ser esta, inclusive puede ser, bueno, no es exactamente esa, pero bueno, la que más se parezca a su camiseta de manga larga o de manga corta. Por ejemplo, esta es una camisa más, más, o sea, como más formal. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a agarrarla de acá arriba. Quiero empezar la semana. Gracias, con gusto. Para ti, ¿cuál es mejor vinil para playeras que sea más duradero? Para playeras, Sonia, yo utilizo Ciser, S-I-S-E-R, alguien por ahí que me ayude a escribir Ciser. Es la marca que más me gusta, es la más duradera y es como la empresa más fuerte en cuestión de textiles. Ellos se dedican, son expertos en textiles. Son de Italia, pero los venden en muchas partes del mundo. Acá en Estados Unidos lo puedes encontrar desde Michael's, Hobby Lobby, Joanne's, creo que a veces lo tiene Walmart y si no en línea. Para los que quieran comprar a buen precio que estén en Estados Unidos, yo trabajo con una empresa que es distribuidora y tiene precios muy baratos como de mayoristas. No es necesario que sean ustedes que compren mucho ni mayoreo, pero ellos tienen, miren, esta miniatura esto. Metí esta camiseta nada más para que ustedes la vean y la voy a hacer, bueno, ahorita les sigo explicando. Ellos tienen precios muy buenos, son como mayoristas. Lo que sí es que por ser como mayoristas no van a ver el rollo así como, es que no tengo nada nuevo para enseñarles, pero sí les tengo, miren, les puedo enseñar, por ejemplo, este rollo que pedí yo de oracal, se llama oracal, este es vinil permanente, entonces me lo mandan así, ven, me lo mandan así, es oracal, que es muy buena marca de vinil permanente, pero no me lo mandan en un empaque, porque les digo, es como para mayoristas y está bastante más barato que cuando lo compras en Michael's o en Joan's o en cualquier otra tienda, entonces ahí es una, es una muy buena opción, por ahí les tengo la liga también en mi TikTok, tengo la, la liga con ellos directa para que puedan comprar, es muy, muy buena. Hello, Ana Viles, how are you, my love, hello, hello, oh my God, I forgot to call you, I will call you for sure at the end of the life, I'm so, so sorry, Ana, I read your, your Instagram yesterday, I will call you as soon as we finish, perdón, perdón, es que ven a hablarle a Ana que me tiene un pedido y le urge, I will send it on Monday, I think, if I, if I finish on time, perdón, perdón, es que tengo aquí a Ana que siempre se conecta y se me olvidó ayer marcarle por teléfono, entonces, I'm so sorry, I'm so sorry, Ana, I will call you for sure at the end of the life, entonces, les digo, que es lo que voy a hacer, esta camiseta, que es la que vamos a planchar, yo la mido, la mido de arriba hasta abajo, si es que encuentro aquí, porque tengo un tiradero desde que me fui, bueno, no encuentro mi metro, pero lo vamos a usar con una regla, por lo general, miden unas 26 o 30 pulgadas una camiseta de adulto de arriba hasta abajo, por ahí me está ayudando Alicia, Alicia es moderadora mía, me ayuda mucho contestándoles preguntas o dándoles mis redes sociales, ayúdenme porfis a seguirla, siempre está ahí muy pendiente ayudándome, ayudándome Alicia, entonces, si se fijan, de arriba hasta abajo, aproximadamente mide 25, es un aproximado, ¿vale? no es exactito, nada más es para que nos demos cuenta más o menos cuánto mide, una camiseta de adulto mide entre 25 y 30 pulgadas, dependiendo si es extra large o dos extra large o mediana, o si es crop top, entonces siempre es importante que a pesar, le digan a sus clientes que a pesar de ser chica mediana o grande mejor la midan, la mía ahorita está midiendo de arriba hasta abajo 25 pulgadas, entonces lo que voy a hacer es yo a esta camiseta chiquitita que metí, le vamos a poner 25 pulgadas de alto, recuerden que el ancho se calcula solito, entonces le vamos a poner 25 pulgadas y ahí ya vamos a tener una camiseta gigantona nada más como para que la veamos cómo se va a ver, o sea solo es para ver cómo se ve, no la vamos a cortar, no la vamos a hacer, nada más la vamos a ver, por eso no importa que la bajemos de internet y trabajemos de más, nada más estamos usando prestada la de Cricot, inclusive yo lo que hago es lo de siempre que les digo que es duplicarla, la pintamos de rojo porque la camiseta es roja en edición, corte básico lo pinto de rojo y con contorno le quito la parte de afuera, entonces me quedo con la camiseta roja aquí de adentro, ¿verdad? si lo hice muy rápido no se entendió me dicen y me regreso, nada más les estoy haciendo como un ejemplo de qué es lo que hago yo para que se vea mi camiseta igual, nada más la dupliqué con contorno le quité lo de afuera y la pinté de rojo, fue lo único que hice, ¿me regreso? a ver, me regreso, lo único que hice fue subir la camiseta así está, déjenme me regreso, esta es la camiseta de Cricot, ¿verdad? es una imagen ya hecha, ya lista, ya para imprimir, inclusive aquí en las capas, en las layers me sale un anuncio rojo de warning que me dice que no se puede cortar, entonces les digo no la vamos a cortar nada más es para referencia, ¿vale? hola, hola Dulce, ¿cómo estás? entonces tenemos nuestro original que es la de Cricot, es una imagen ya lista de Cricot de manga larga, la voy a duplicar en acciones, estoy en mi tableta, los que están en computadora a duplicar me parece que le salen de este lado derecho, le doy a duplicar, tengo dos copias, ¿verdad? una, o mejor dicho, una original y una copia, esta va a ser mi parte externa de la camiseta y esta va a ser mi parte interna de la camiseta, entonces la parte interna tenemos, recuerden que esta camiseta está hueca, está vacía, yo lo que tengo que hacer es agarrar la parte de adentro, ¿cómo se hace? se hace con la herramienta de contorno, entonces lo primero que hago es pintarla de rojo para yo no confundirme, en edición a mi copia le pongo en corte básico el color rojo, porque quiero que mi camiseta sea color rojo, pero no la parte externa, sino la parte interna quiero que sea roja, o sea, que lo de adentro de mi camisa sea roja, hola Claudia, les estoy enseñando cómo se va a ver un diseño digital, por si tienen un cliente que no está seguro qué comprar o cómo pedírselos y ya para que ustedes le enseñan cómo se va a ver o inclusive para ustedes mismos ver cómo se va a ver su diseño, entonces la camiseta mide 25 de largo, nada más es de referencia, tengo un original, tengo una copia duplicada color rojo y ahora sí con acciones y contorno o contour, alguien que me ayude a escribir contour, le quito la capa externa, lo que estoy haciendo es quitarle la, o sea, ya no quiero que sea mi orillita, quiero que sea la parte de adentro, entonces solo toco la parte de afuera, miren, si se fija, al yo haberle dado a la parte de afuera, ya se me quitó la orillita y se me convirtió la parte de adentro, o sea, lo que estoy haciendo es quitar la parte de afuera y dejar la parte de adentro con contorno, herramienta contorno es un poquito nivel mediano, no es 100% avanzado, yo creo que es nivel mediano o entre medianos y avanzados, no es como para nivel principiante, aunque todos la podemos usar, pero les estoy poniendo en contexto, hay herramientas que a veces cuestan un poquito más de trabajo, entonces, esa herramienta de contour la uso por lo general cuando les estoy dando clases de dividir capas con contorno, pero les digo, no es como tan, tan, tan sencillita, digo, ahorita ustedes vieron nada más es un botón, pero si ustedes no saben qué significa contorno, pues igual no les va a hacer mucho sentido, si tienen dudas me dicen, gracias por el corazoncito, Agis Martínez, al ratito sigo a todos los que me están dando regalitos, muchas, muchas gracias, entonces, ya tenemos nuestra camiseta, verdad, ya tenemos la camiseta por dentro y por fuera, entonces, ya la tenemos entradita, a mí me gusta siempre agrupar mis capas en acciones, agrupo mi capa, entonces, ya tengo mi camiseta roja y ahora sí, tenemos que ponerle el diseño del 49ers, pero luego lo que pasa y me pasa mucho es que como hice la camiseta después, ya la, ya mi diseño ya no la puedo mandar para encima, entonces, muy sencillo, esta capa la vamos a mandar hasta atrás, porque como es una capa nueva, Cricot va haciendo tus capas como las vas tú armando, entonces, por ejemplo, como la camiseta la hicimos después del 49ers, se va quedando encima, encima y no la podemos ver, gracias por el regalito, allí es que linda, qué generosa, entonces, lo que hago es esta capa mandarla hasta abajo, o sea, queremos que quede atrás, entonces, tomamos la camiseta y le damos en edición, acomodar o arrange y send to back, o sea, lo que hicimos, miren, qué bueno que se vio el movimiento, lo voy a hacer nuevamente para que se vea, como no puedo yo poner aquí el 49ers, muchas gracias a ellos, el 49ers encima, al yo arrastrarlo, no se ve, tengo que mandar esta capa hasta abajo, entonces, toco mi camiseta, le doy en edición, a organizar, me parece que dice en español organizar o arrange, la mando hasta el fondo, van a ver que esta se va a cambiar hasta acá, send to back, se cambia hasta abajo, y ahora sí, ya puedo yo ver cómo se ve el 49ers, se fijan, entonces, antes de yo hacer esta camiseta, como ya lo tenía yo en la mente, ya tenía pensado que quería más o menos que midiera como unos casi 10 pulgadas, o sea, yo a ojo, calculado, sin hacer la camiseta, ya tenía más o menos idea de que la quería de unas 10 pulgadas, e inclusive, ahorita ustedes están viendo, o sea, lo estoy haciendo digital, pero quiero que también lo vean físico, porque les digo, aunque hay veces que un cliente les dice, necesito una camiseta tamaño mediana, o tamaño 2XL, o tamaño XS, no todas las marcas son iguales, entonces, es mejor que ustedes lo midan físicamente, o lo vean así digitalmente, para como que tengan más claro cómo se va a ver su producto, entonces, en este caso, aquí mi camiseta, si yo le pongo aquí 10 pulgadas, sé que me va a cubrir casi todo el pecho, de lado a lado, casi de axila a axila, ¿se fijan? Entonces, yo ya veo, ah, ok, la puedo hacer de, estas son 12 pulgadas, perdón, de 10 pulgadas llegaría hasta aquí, o sea, le quitaríamos esto, ¿no? Susi, ¿cómo estás, mi chula? Muchas, muchas gracias. Por lo general, un diseño de adulto mide entre 8 y 10, 12 pulgadas, va a depender del gusto de cada uno, no hay una regla universal ni un tamaño específico de diseño, eso depende de cada uno, hay gente que le gusta todo grande, hay gente que le gusta chiquito, por lo general, son entre 8 y 12 pulgadas el tamaño para una camiseta de adulto, ya sea de ancho o de alto, entonces, yo aquí, por ejemplo, veo que de 9 pulgadas, o sea, de aquí a aquí, sin tomar esto en cuenta, se ve bien, porque como nada más son un, dos, tres, cuatro, cinco cosas, pues son chiquitos, o sea, realmente, no chiquitos, sino son nada más cinco palabras, o dos números y tres letras, entonces, quiero que se alcance a ver desde lejos y que diga 49ers, hasta ahorita vamos bien, verdad, si se está entendiendo, no me he perdido, verdad, vamos bien, vamos bien, ahorita mide 9.75, le vamos a poner 9 de ancho, así se vería, ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? Vamos bien, ¿se entendió o no se ha entendido? Ahora, lo que les quería enseñar también, el día de hoy, porque pues siempre me gusta enseñarles algunos truquitos, no nada más como hacerlo físico, sino algunos truquitos, aparte de esta camiseta, lo que les explicaba al comienzo del live, que a mí no me gustan estos cortes internos, no me gustan ni en tela, o sea, planchados, ni me gustan, por ejemplo, cuando hacemos un cake topper, que por lo general cuando es un cake topper, alguien por ahí me escribió algo de Cheap Bags, discúlpame que no te contesté, Viviana, tengo un tutorial, tengo dos tutoriales de Cheap Bags en YouTube, nada más métete a mi canal, es Sonia Caminante, y ahí puedes encontrarlos, en el título tal cual dice Cheap Bags, y me parece que hay dos, pero a ver si hacemos otro prontito, Yaciel, ¿cómo estás mi corazón? Hola, hola, entonces, para regresarme antes de que se me olvide la idea, este corte interno y lo que les decía de los cake toppers, si ustedes lo cortan o lo mandan cortar, se les va a cortar la E de la R y la R de la S, y cuando es un cake topper de clé transcursivas, se te desbarata porque no te están tocando, entonces, se hace muy sencillo este arreglo, lo tengo así mucho zoom para que ustedes alcancen a ver, ok, me avisan si no se alcanza a ver, entonces, estas dos rayitas que están viendo aquí, yo las quiero deshacerme de ellas, ¿cómo me deshago de ellas? Muy sencillas, hay un botón aquí abajo en acciones, recuerden que estoy en una tableta y mis herramientas están abajo, si están en computadora o están arriba o están acá a la derecha o están aquí a la izquierda, casi no las tienen así como yo abajo, sino las tienen acá en sus capas o arriba, entonces, hay un botón que se llama combinar, aquí en acciones, yo en la tableta, aquí en acciones, hay un botón que dice combinar, los que están en computadora, recuerden que les va a aparecer acá del lado derecho, entonces, en acciones, en combinar, le doy donde dice weld, aquí, donde dice weld, entonces, le voy a dar click para que ustedes vean cómo se convierten estas dos rayitas en un solo corte, le doy a weld y ya ahí me las está uniendo, entonces, ya no va a existir ese weld, inclusive, ahora, tiene ya algún tiempo que existen al juntar dos cosas estas diferentes herramientas dentro de la soldada o welding, te sirve unirlo, te sirve sustraerlos cuando quieres que te lo quite, interceptar, es que quieres que nada más te deje la parte de en medio y excluir es que solo quieres que te deje la parte de afuera, está un poco claro con la imagen y la imagen, yo realmente casi no las uso, o solo las hago unite o solo las hago weld, entonces, ya que las hago weld, déjenme ver, saben que, se me hace que me las unió con combine, unite, merge layers, a ver, vamos a ver, espérenme, ¿por qué no veo esto? unite, ¿saben que estas son nuevos? vamos a volverlo a intentar, porque fíjense que últimamente lo he visto, que me ha hecho algunos cambios la aplicación, ok, ahí estamos, a ver, ahí están las rayitas, saludos, ¿cómo estás? Juan del león, va a perforar, saludos, obligorations, desagrúpalas y le da a soldar, vamos a ver, entonces, le vamos a dar a desagrupar, si tiene razón, desagrupar, o sea, la estamos como separando uno a uno, y ahora sí, las vamos a soldar, vamos a soldar estas tres, realmente no necesitamos que solden el cuatro ni el nueve, ahí, acá, sino estas tres, entonces, tocamos estas tres, o sea, solo necesitamos estas tres, y le vamos a dar a combine y le vamos a dar a weld, o sea, necesitamos que nos las junte, listo, tenía razón Juan, andaba yo perdida acá en el diseño y no había visto esa última parte en la que tenía que desagruparlas y soldarlas, espérenme, no le di, no le di a ok, lo vamos a volver a hacer, me voy a regresar un paso para que vean lo que hicimos, tenemos la palabra 49ers, ¿verdad? acá, la tenemos ya aquí lista, escribimos 49ers y la E, R y la S las necesitamos que estén sin esa división, entonces, primero, las vamos a desagrupar, en edición, en acciones, perdón, hay un botón que dice desagrupar, on group, desagrupamos, ya está desagrupada, ahora, solo estas tres necesitamos que nos las solde, el 4 y el 9 no es necesario, la E, la R y la S es la que queremos que nos las solde, entonces, ahora sí le damos a combinar y le damos a soldar, y si se fijan ya desapareció, la cosa es que yo no le di ok y entonces por eso no me la soldó, listo, ya está ahí soldado, ahora sí podemos nuevamente adjuntarlas, adjuntarlas, recuerden que como el clip lo dice, o aquí como se ve este clipsito que dice attach o adjuntar, lo que hace es que se va a hacer ese corte exacto así juntito, el 4, el 9, la E, la R y la S, hasta ahorita vamos bien, verdad, no me he perdido en ningún paso, vamos bien, vamos bien, ¿cómo vamos con los likes? ay perdona, perdona, estaba tomando agua, listo, entonces, ya tenemos el 49ers, el San Francisco lo quiero blanco, porque también va a ir blanco, inclusive lo podría hacer dorado, y el San Francisco lo puse de 10 pulgadas, 10 pulgadas, inclusive podría ir también de 9, mi tablet es un iPad, es un iPad Pro de 13 pulgadas, miren, hasta ahorita se vería así, no sé, no sé si estoy tan segura de que me guste esa letra de San Francisco, así como deportiva, que esas la hicimos el miércoles, o cambiársela, ustedes como ven, les gusta o no, el 49ers sí me gustó mucho como quedó, pero el San Francisco no estoy segura, el pullover es de talla mediana, es talla mediana, Dania, pero te digo que depende mucho de la marca o de tu prenda, lo que hice fue medir de arriba bajo mi prenda nada más, otra tipografía, pero vamos a ver qué otra tipografía, porque es como que si no se entiende muy bien, ok, y sirve que les enseño la parte que no vieron del miércoles, entonces, le vamos a poner San Francisco, acuérdense que esto se convirtió en un corte, porque hicimos el truquito de volarnos la, o bajar la letra de Cricot, entonces, sirve que repasamos, le vamos a poner en texto, recuerden que al darle a T, a la T de texto, ya podemos nosotros escribir, le damos clic, doble clic, borramos y le ponemos San Francisco, ¿verdad? Entonces, aquí uno decide qué letra le gusta, si pagas la membresía tienes acceso a todos, y si pagas, no pagas, tienes acceso solo a las fuentes del sistema, estoy en edición, en tipos de fuente, entonces, yo acá, esta es la que utilicé para, ¿les gusta esa? Esa la utilicé para los números, rinconcito, ¿cómo estás? Esa la utilicé, aunque les digo, pues sería realmente lo mismo, igual me gustaría cambiarla, esta la vamos a borrar, ay Dios, esta por ejemplo, sería la la de San Francisco, pero si no la queremos así en en cursiva, igual podemos buscar otra, perdón, es que se ve, perdónenme, los estaba limpiando, vamos a ver otro tipo de fuente, en edición, bueno, es que aquí yo le puse cursiva, vamos a ver qué hay, perdón, los tengo con mucho zoom, vamos a ver cuál está buena, no sé, está muy cerquita, esa no, y es que, por ejemplo, esta creo que me gusta, hay muchas letras que son muy delgaditas, yo siempre les recomiendo para gente que es principiante, que comiencen mejor con letras más gruesas como esta, miren, por ejemplo, esta, híjole, no sé si me gusta, hola, saludos, mi corazón, ¿cómo estás, cómo estás? Backpack, ustedes me van diciendo ahí si les gusta uno, la anterior, ¿cuál era la anterior? ¿esta? no, esa, o, Annie, la que te gustó, está perfecta, la anterior, esta de Annie, estamos haciendo un diseño para una camiseta, miren, lo que me pasa luego, y no sé si les pase a ustedes, es que, por alguna razón, cuando cambio la letra de Cricot, ya no me deja cambiar el color y me tengo que salir y volver a meter, la aplicación se llama Design Space, gracias por los heladitos, muchas gracias, muchas gracias, entonces, ¿qué es lo que hago cuando no me empieza a reaccionar el programa? Muchas gracias, le damos a guardar, ahí no, espérenme, le damos a guardar, y me salgo y me vuelvo a meter, porque, anda, no anda funcionando esto, ay, ándele, ya me ando metiendo en Netflix, a mí también me pasa eso del color, sabes que eso sí que hay gente que le pasa y hay gente que no, y tengo la versión más actual y todo, y no sé, no sé por qué me pasa eso últimamente, y ya cuando me salgo y me meto, ya me deja, mira, ahí por ejemplo ya me va a dejar, y la pondríamos en tamaño 10, dijimos, ¿verdad? Estabas perdida, sí, mi corazón, estuve en México un buen rato y ya volví, miren, acá está esta, pues yo creo que la bajaría, fíjense, me gusta esta, pero yo ya he trabajado esta letra y sí es muy delgadito esto, miren, esta es la colita de la C y la S son muy flaquitas, entonces vamos a buscar otra, porque les digo que no me gusta tan delgadito el diseño planchado, vamos a ver qué otra cosa nos gusta, esa está padre, esa no, esa pues más o menos es problemática, vamos a ver, a ver esta de barrio, no, entonces si van comenzando les recomiendo que utilicen una letra que sea gruesa, gordita, las imágenes me salen como con un pequeño offset, aunque las aplane y la verdad se ve muy mal, espérame, rinconcito, no sé si me mandaste otro mensaje, pero no te entiendo bien exactamente lo que me estás diciendo, Alejandro, allí, Susy, Tyson, al ratito los sigo terminando el live, muchas gracias por los regalitos, déjenme pongo aquí otra meta, ¿cómo vamos con los likes? Aquí, Thank God It's Friday, vamos a ver si llegamos a Thank God It's Friday, no tienes la Faithful que es la similar al logo de San Francisco, a ver, vamos a ver esa, ok, Faithful, Faithful, la bajaste de, mira, no me sale, pero vamos a ver, la bajaste de Dafont, alguien tiene ese mismo problema en la computadora, las imágenes me sale con un pequeño offset, aunque las aplane y la verdad se ve muy mal, no seas mala, Rinconcito de Momish, mándame una foto a Instagram, si tienes Instagram y si no, mándame correo, con la foto, porque no sé si te estoy entendiendo qué te está pasando con las imágenes, Faithful, vamos a ver, ¿es de Dafont? Vamos a ver si es de Dafont, estoy en Iphone, en la aplicación de Iphone, que es Dafont, pero para tableta, Faithful, no, mira, nada más me sale esa, ¿es de Cricot? No me sale, vamos a seguir buscándole, el Ani Extra, no, si se alcanza a ver, ¿verdad? Art Deco, Battle Cry, Beef Cakes, acuérdense que la letra, si pagan la membresía, ustedes pueden utilizarla y si no, pues van a hacer el truquito que voy a hacer yo ahorita, nada más necesito, miren, en esta creo que me gusta, o está medio infantil, no sé si me gusta, está delgadita, está delgadita, mientras que sea más gordita está mejor, porque así menos se batalla con la letra, miren, este es como más de deporte, esta me gusta, pero bueno, no es como más de deporte, mira, otra vez no me está dejando cambiar el color, creo que me gusta esa, que si es como más de sports, y ahorita lo que vamos a hacer es, bueno, me voy a salir porque no está fallando, pero lo que vamos a hacer es el truquito que hacemos, Luis, Luis, ¿cómo estás? siempre llegas con mi docena de rosas, muchas gracias, Luis, ¿cómo estás? Muchas, muchas gracias, hace mucho que no te veía, andaba yo desaparecida, ok, esta me gusta, ay, ya no se alcanzó a cambiar, se me hace que era, esta, game, ay, no me está dejando, no sé por qué me haga esto, ya ahorita, bueno, en esta primera hora hicimos una recapitulación del diseño y les estoy enseñando el truquito que hicimos el miércoles y lo que vamos a hacer es ya mandar cortar y planchar, vamos a ponerle de 10, se te mandó una imagen por Instagram de cómo se ven, sí, porfis, porque no sé por qué te está pasando eso, gracias, mi Susi, a ver si te deja descargarla, miren, creo que sí me gusta así, ustedes, ¿qué piensan? Mide 10 pulgadas, se alcanza a ver ya más así cerquita, miren, ahí adentro un corte dentro de cada letra, está bonita, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que ya me gustó ese diseño, ya me pareció perfecto, ya está todo bien, ya yo me dedicaré a plancharla y acomodarla, hay dos opciones, las pueden adjuntar para que su diseño salga en un solo planchado, o las pueden hacer, mandarlas sin adjuntar y que se mande primero una y luego la otra, y así ustedes se aseguran de qué tanto quieren de distancia, va a depender un poco de ustedes y qué tanto práctica tengan al planchar, en cualquier app se puede descargar la aplicación, por lo general sí Lorena, debe de ser una iPad bastante antigua o que no tenga mucha memoria para que no te deje bajarla, pero por lo general sí. Muchas gracias Luis, gracias, tengo this Friday. Entonces, si les digo, si están como ustedes ya muy familiarizados con cómo planchar y las medidas y que esté bien centradito, aquí lo que nos sirve es que, por ejemplo, con las guías inteligentes de la aplicación, aquí me puede decir si está centrado, por ejemplo, vamos a empezar desde aquí, desde ceros, o sea, ya tenemos la camiseta, esta de roja, y entonces le ponemos San Francisco y la centramos, o sea, la camiseta como que me ayuda a centrarla, ahí en esa raya rosa, no se alcanza a ver bien, en esa raya rosa que ustedes están viendo, me está diciendo que es la mitad, ay, si le alcanzan a ver, ahí, esa raya rosa, me dice que está centrada, entonces, ahí yo, por ejemplo, ya sé que este es mi centro de la camiseta, ahí, ¿no?, por decir algo, y el 49 también lo podemos centrar con esa palabra de San Francisco, ahí la podemos centrar nosotros, ¿no?, ahí más o menos, por ejemplo, ahí ya tenemos centradas las dos palabras, gracias Luis, muchas, muchas gracias, qué generoso, entonces, ya tenemos, les digo, centradas las dos palabras, o sea, esta palabra está centrada con la de arriba y ya las dos están centradas con la camiseta, recuerden que la camiseta solo nos va a ayudar a verlo, o sea, nada más es como de referencia o como de tipo o como se dice, plantilla, o sea, para que nosotros veamos cómo se va a ver el producto, entonces, ahorita ya en este caso ya lo tenemos listo, ya tenemos nuestra camiseta y ya vemos cómo se va a ir, les digo, esta, por ejemplo, en lugar de yo borrarla, prefiero esconderla a mi camiseta, aquí en mis capas, a esta camiseta la vamos a esconder, porque no la queremos ahorita que nos quite, que nos distraiga y que no mandemos cortar, entonces, aquí es donde yo les digo que podemos adjuntar si es que les gusta así exactamente como está, para que lo planchen en una sola pasada y no tenga ningún problema o pueden mandar cortarlo por separado, o sea, que los dos se corten, no importa el orden y ya ustedes lo acomodarían, ahí va a ser completamente dependiendo de ustedes, ahora, lo que hicimos la clase pasada que no hicimos el día de hoy es que, por ejemplo, aquí en este caso, la palabra San Francisco la voy a poner en negro para que ustedes vean un poquito la diferencia, porque aquí en blanco no se nota mucho, ahí está, la palabra San Francisco adentro tiene unos cortes internos, es una letra que cuesta de Cricot, es una, es un tipo de fuente que cuesta, entonces, ¿qué hacemos para que la podamos usar sin tener que pagar? y algo que no les aclaré ese día, el miércoles, fue que cuando yo bajo una letra de Cricot, por lo general tales cosas cortitas, como una palabra, un nombre, un logo, no sé, pero no hago como algo muy, muy grande, sino, por ejemplo, en este caso, nada más sería San Francisco, pues sí está largo, porque sí son varias letras, pero no está tan difícil y lo hago como una imagen externa, como una imagen de internet, entonces recuerden, esto hicimos el miércoles, en adjuntes, perdón, en settings, en ajustes, perdón, ajustes, le quitamos la cuadrícula, se queda en blanco mi pantalla y hacemos una captura de pantalla, ¿verdad? inclusive, podemos hacer todo en una misma pasada, por ejemplo, aquí, lo vamos a hacer junto para que ustedes vean, sí quedó centrado esto, ¿verdad? sí, sí quedó centrado, ahí, por ejemplo, ahí, lo que hago es, hago una captura de pantalla con mis dos manos, hago una captura de pantalla y guardo esta imagen, que es lo que quiero yo trabajar, como una imagen externa, como si bajáramos una imagen de internet, la guardo en mis fotos, regreso la cuadrícula y estas dos letras que las utilicé de Cricot, las escondo o las borro o las escondo, las voy a esconder porque luego me preguntan ustedes cómo se llaman las letras, pero las voy a esconder, entonces, escondo esta, escondo esta y ahora sí ya trabajo, como siempre, bajando, como si fuera una imagen de internet, le doy aquí a cargar, subo mi mi imagen y es esta captura de pantalla o screenshot que hicimos, vamos bien, vamos bien, ¿cómo vamos con los likes? no veo corazoncitos aquí abajo, chicos, ayúdenme porfis a compartir y a dar like porque me ayuda mucho, mucho que llegue más gente porque les digo que TikTok ahorita no me está compartiendo, entonces, me ayuda mucho que TikTok vea que a ustedes si les está gustando el contenido y que lo comparten, entonces, me voy a regresar un solo pasito, hice captura de pantalla, subo, le doy a cargar en upload, subo la imagen y empiezo a trabajarla como si trabajara cualquier otra imagen de internet que baje de Google, recuerden que le tenemos que dar a la varita mágica, esta clase lo hicimos igual el miércoles pasado, hola, bienvenida, bienvenida, no me sale tu nombre, user 7956, bienvenida, estamos en una clase de design space de Cricot, entonces, con la varita mágica, recuerden que yo estoy en una tableta, con la varita mágica, yo le subo la tolerancia, los que están en computadora, recuerden que se ve un poquito diferente su pantalla, en lugar de verse así, van a ver acá como un cuadrito donde va a decir su diseño, en este caso San Francisco, 49ers, y luego acá les va a decir más opciones, entonces, para utilizar esta herramienta que dice seleccionar o borrar, estas dos, ustedes las van a ver acá del lado izquierdo, se ve un poquito diferente, pero tenemos las mismas herramientas, entonces, estoy en la varita mágica, le subo la tolerancia al color que es a 90 o a 100, la tolerancia es qué tanto quiero que me borre, quiero que me borre mucho o poquito, entonces, quiero que me borre bastante más de 16, ahí por ejemplo, al yo darle clic en el fondo, si se fijan, se convirtió de blanco a cuadritos gris con blanco, me voy a regresar, con la varita mágica en 90, perdón que me regrese tanto, pero es que entra y sale gente y me gusta como aclararlo muy bien, con la tolerancia en 90, le quito el fondo, qué es lo que estamos haciendo, le estamos diciendo a Cricot, qué queremos cortar, o sea, este programa de Design Space está hecho para que se comunique con su máquina Cricot, cualquier máquina, Maker, Explore, Joy, cualquier que ustedes tengan, este programa les va a servir, pero tenemos nosotros que darle qué instrucciones cortar, o sea, qué queremos que nos corte, si yo mandara cortar ahorita, le voy a dar a los tres puntitos, me mandaría a cortar así, que es un error muy común que pasa, a la gente se le olvida quitarle los circulitos, por ejemplo, al 9, a la E, entonces, ese error es muy común, recuerden siempre darle click adentro de los circulitos de las letras, ahí por ejemplo, ahí ya se me cortaría bien el 49ers, pero al San Francisco todavía me falta quitarlo de adentro, ¿cómo se llama la fuente de San Francisco? Estoy cocinando y no la vi, ahorita me regreso mi corazón, no me acuerdo exactamente el nombre, ahorita me fijo, entonces, este de San Francisco, recuerden, en tolerancia bastante alta le vamos a quitar, le hago mucho, mucho zoom con mi mano y le doy click adentro, o sea, queremos que ese corte interno también nos lo haga, todo esto blanco que están viendo ustedes le tenemos que dar click a todo esto, esto que estamos haciendo es solo si ustedes no pagan la membresía, ¿vale? O sea, estamos bajando un tipo de letra de Cricot, nada más le hicimos screenshot y le estamos haciendo, trabajándola como si fuera una imagen externa porque me gustó el tipo de letra, pero no es necesario que hagan esto que estoy haciendo, si ustedes pagan la membresía, pues tienen acceso gratuitamente o mejor dicho, con su membresía se las incluye y si no, pueden bajar otro tipo de letras en DaFont o Ifont, tengo un tutorial en YouTube de cómo bajar letras, pero bueno, les estoy enseñando porque vamos a suponer que hay una letra que no existe en DaFont y solo la tiene Cricot, entonces este truquito lo hago yo mucho, ay, aquí me la borro mal, le estoy quitando todos los cortes internos, este y este, ahorita te digo Sonia el tipo de letra a mi corazón es que, ay, espérame, espérame, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba, ahorita te lo digo, entonces, ahora sí, creo que ya quedó, listo, ya quedó, se fijan, ahora sí ya están los cortes de San Francisco, el de 49ers, me parece que ya quedó, sí, ya quedó, entonces le doy a aplicar y recuerden que se va a guardar del lado izquierdo, esta parte también causa un poco de confusión a la hora de trabajar en el, en el, en el programa, les da dos opciones, lo quieres imprimir y cortar o lo quieres cortar, aquí sería si lo vamos a imprimir con impresora, tinta, hojas y lo cortamos o aquí si lo vamos a cortar con vinil, hola, mi Mari Pérez, ¿cómo estás mi corazón? Muchas, muchas gracias, ¿cómo estás? Ahí le ponemos 49ers y me parece que sí quedó, ¿verdad? No me faltó nada, según yo quedó bien, sí, sí quedó bien, entonces lo guardamos, 49ers y ahora sí lo vamos a mandar a cortar y lo vamos a mandar a, este, a planchar, lo vamos a planchar, entonces como lo hicimos como imagen, recuerden que nos va a quedar muy grande, por ahí alguien me preguntó la letra, me parece que era mi tocaya Sonia, la letra de San Francisco se llama BFC Games y es de Cricot, ¿ok? Y es de Cricot, si quieren háganle screenshot o tomenle, o tomen nota, BFC Game Bold, es la letra de San Francisco, recuerden que nada más la escribí, le hice screenshot o captura de pantalla y la limpiamos como una imagen externa y siempre la escondo para que no me la vayan a cobrar, que es esta y ahora sí desescondemos la camiseta y tenemos este de San Francisco, ahora recuerden que ya va a ser todo un completo, hola, bien, maestra, una pregunta porque cuando este cuando enseño en Cricot no se puede, ay, no sé si te entendí, Mari, vuélvemele a escribir tu pregunta a mi corazón, como lo hice junta y ya es como una sola cosa, le vamos a cambiar el color a blanco, recuerden que todos los cortes me los hace negros y tenemos que volver a cambiarle el tamaño, habíamos dicho que la queríamos de 9 pulgadas o puede ser 9.5, si 9.5 no está mal, entonces quedaría así, si fuera de 9.5 quedaría así nuestro diseño, ya recuerden que esto es un solo corte, ya no son dos tipos de letras ni dos tipografías, es un diseño completito que dice San Francisco 49ers que lo unimos en una, no puedo escribir señor en Cricot, ah, te refieres a la ñ, ¿verdad? Sí, a la ñ, creo que ya te entendí, por ahí también Chapina también te entendió, la ñ no la puedes escribir, pues mira, yo hago varios trucos cuando hago la ñ, hay algunas letras que sí me deja, por ejemplo, texto, aquí vamos a poner, bueno, mi tableta o tal vez en la computadora, cuando yo me quedo pegada en la n, sí me deja hacer la ñ, aquí, o la ñ minúscula, me tengo que quedar pegada y la saco, hay algunos teclados que sí existe la ñ dependiendo si están en Estados Unidos o no o en algún país que te deje, ahora, esa ñ a veces sí me deja usarla y a veces no me deja usarla, también me pasa con los acentos o vamos a suponer que están utilizando la ñ y le quieren cambiar el tipo de letra a una más bonita, por ejemplo, no sé, vamos a suponer esta, aquí, no existe, o en esta, ahí sí existe, entonces, lo que yo hago es buscar la letra que me gusta, vamos a suponer que me gusta, no sé, una que no tenga, porque hay unas que te la hace como n, miren, no me la deja, miren, algunas sí me las deja o no me las deja, lo que hago es busca tu letra corazón que a ti te guste, la letra que a ti te guste, vamos a suponer que, estoy escogiendo puras que no, vamos a suponer que te gusta una letra que no tiene el, se llama apóstrofe, ¿cómo se llama la parte de arriba de la ñ, alguien recuérdeme, se me fue el nombre, perdón, esta parte de arriba, sácala de otra letra, yo lo que hago es sacarla de otra letra, sí es apóstrofe, ¿verdad? le saco la, por decir, escoges la letra que sí te gusta, haces una n, y ya la ñ se la quitas de otra letra y tú a la hora de mandar cortar, te deshaces de, la haces desagrupar y te deshaces, por ejemplo, de la ñ, en este caso le quitaría yo la ñ y a este igual le quitaría la ñ, no sé si se haya entendido el truquito, entonces dependiendo de qué letra ocupes corazón, escribe una n que te guste bonita y ya luego tú la ñ, la parte del apóstrofe, lo de arriba, tú lo, lo, lo haces con otra letra que sí lo tenga, que te guste y lo desagrupas y con contorno lo deshaces, no sé si se haya entendido, si no me regreso, tilde o virgui, virculi, ya, ok, ok, gracias Guadalupe, a ver si pudiste, hola Ivanesa, cómo estás mi corazón, ahí tú me dices mi chula, si pudiste o no, entonces, ah, y luego sí, también me pasa eso que dices que te separa las letras, entonces yo lo que hago es desagruparlas como lo hice hace ratito y las vuelvo a acomodar y luego al final las adjunto, o sea, las escribo hago la n, no le hago caso a la ñ, sino le quito la ñ, le pongo una n y al final agrego esa tilde o apóstrofe o virgulilla que me dijeron, espero que se haya entendido, reiniciando el programa debería reconocer las saludos, gracias Everardo, parece entonces ser que si el programa está actualizado ya tienes las señas, hay algunas letras que sí existen y hay algunas, perdón, algunos tipos de fuentes en los que sí las existen y en otras que no, lo que les recomiendo es que usen una n y ustedes ya agreguen la tilde que les guste de cualquier otra ñ, ¿vale? Nada más, recuerden desagrupar, acomodarlas a donde van en su orden, eso me pasé hoy, por ejemplo, se me olvidó aquí en Julián, lo bueno es que voy a imprimir otra cosa, entonces cuando yo le mandé este a Lola el acento de la A yo se lo voy a hacer aparte, me pasó lo mismo con Julián hoy que cuando yo escribía el acento de la A me cambiaba la A, entonces voy a hacer eso para el ratito que imprima el acento de Julián, ahora sí, ya para mandar cortar y planchar esto, vamos a esconder la camiseta en las capas, ya tenemos lo de San Francisco a 9.5, ya está juntado, recuerden que es junto todo, o sea, ya está todo el corte completito, le vamos a dar a hacerlo y recuerden que todo lo que se mande cortar para planchado siempre es en espejo, siempre, 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 gran tip, con gusto, con gusto Guadalupe, para eso estoy, si tienen más dudas ahí pónganmelas, váyanmelas poniendo, entonces en nuestra, en esta nueva actualización yo como estuve fuera varios días no había visto que esta nueva actualización por lo menos en mi tableta, antes me salía aquí lo de espejo, tapete, pero en esta nueva actualización ya te ponen todo aquí arriba, entonces yo le tengo que dar clic aquí arriba y le voy a decir si quiero espejo, sí o no, aquí fíjense, le tengo que dar clic y entonces ahora sí me da esta opción de ponerle que lo quiero en espejo, recuerden que espejo quiere decir que lo vamos a mandar cortar al revés porque se corta el vinil hacia arriba y la, la capita esta blanca que lo protege el mask va lo brillosito para abajo, entonces siempre recuerden siempre, siempre así boca abajo, verdad, le vamos a dar siguiente, nos va a decir que queremos, qué máquina vamos a utilizar, las nuevas actualizaciones no me gustan, están muy raras, sí, fíjate que yo como estuve, estuve dando algunas clases cuando estuve en México pero realmente no le di nunca actualizar y yo estaba con la versión anterior y todavía estaba muy bien pero en esta última actualización he visto cosas nuevas como lo que ahorita hicimos de adjunta, lo de soldar, antes soldar nada más era un botón e inclusive si le dabas a combinar y soldarte lo soldaba bien pero ahora como, como vieron se tuvo que desagrupar y soldar, entonces hay ciertos cambios que han hecho y que uno tiene que estar todo el tiempo viendo qué es realmente, este, cuáles son los cambios nuevos para estar siempre pues saber qué es lo último, qué es lo más nuevo porque si no te vas quedando atrás y se van pasando todo lo, todo lo que les había enseñado y ya van cambiando las cosas. No la había visto, sí, fíjate que el contorno me gustó mucho Mari, el contorno sí me gustó mucho porque antes daba más confusión, nosotros no teníamos eso nuevo de contorno que hacía, voy a utilizar, esta es la empresa que les digo, se llama Heat Transfer Warehouse, ustedes lo pueden encontrar en una liga en mi nombre, abajo de mi nombre, en las ligas principales, esta empresa es la que le vende a mayoreo y les digo, me lo mandan así, o sea, no lo mandan como en un empaque, sino lo mandan así como si fuera por decir a granel, sé que es Cicer porque se llama aquí Easy With Blanco y ya me dice las instrucciones, de hecho, si se meten a ese link, pues los manda directos como para comprarlo. A mí no me gustó, do you speak English? Yes, I do, Ramiro, I do speak English. No lo había visto, el contorno, entonces les digo, depende, depende de qué, ay, ya no sé ni qué les estoy diciendo, ¿qué estábamos hablando? Del, ya ni sé ni qué, de qué estoy hablando, me sacó de onda lo de que si hablaba inglés y ya me perdí completamente. ¿En qué versión está ahora Cricot? Estoy en, vamos a ver cuál es la más actual. En la compañía, estaba en lo de la compañía, sí, que les digo, tiene muy buenos precios y ahí ustedes pueden pedir, no es, no es, tienen que pedir a, como mayoristas, pero sí tienen precios de mayoristas, está muy buena, nada más denle click abajo de mi nombre y ahí ustedes pueden comprar, les dejé el link directo. Miren, yo estoy en la 5.45, alguien por ahí que me ayude a actualizar o que mejor me digan si están en la misma, la, hace cuatro días estuvo la 5.45, hey Ramiro, where are you from and what do you want me to speak in English? I'm giving a tutorial right now. ¿en qué versión está ahora? 5.45, díganme si estamos en la, en la misma todos. Aquí dijimos que era nueve, déjenme, me regreso un segundito porque me gusta ver la medida, mide casi diez por casi cinco, entonces siempre corto yo un trozo de vinil que sea más o menos lo que necesito, por ejemplo, aquí casi diez por cinco, entonces cortamos cinco, from Angola, oh wow, we have someone from Angola, vamos a saludar al amiguito de Angola, quiere la aplicación en inglés, yo tengo la 5.44, hello, hello to Angola, so nice that you are, you are connected, yo tengo 5.44, esta tiene cuatro días, la última, 5.45, tiene cuatro días, ¿de qué otros lugares están conectados? Para que vea el chico este que no somos los únicos internacionales, ¿de dónde más están conectados? Yo estoy en Florida, pero soy mexicana, estoy en el norte de Florida, 5 pulgadas, 6.60, a ti te debe salir 6.60 sushi porque debes de estar en computadora, ¿no? Si no me equivoco, en la computadora van un número más arriba que nosotros, casi cinco, desde Madrid, España, Puerto Rico, mexicana, desde Carolina del Norte, it's good, sushi, desde México, Ramiro, they're saying hi from all over the world to you. I think you're the first Angoli, is it Angolian? Angolian? Or someone from Angola that is visiting me. Atlanta, Andalucía, Colombia, ay, cuántos países. Qué emoción, qué emoción. Sacramento, ¿recomiendas Crico has probado cameo? No he probado cameo. El otro día les estaba dando, el miércoles, les estaba enseñando que yo no tengo cameo, pero solo tengo como referencias de gente que trabaja cameo y gente que, pues, da tutoriales y enseña. Cameo es una muy buena marca, es una muy buena marca, es muy precisa al cortar, pero el problema es que es un poco ruidosa y algo que yo les había dicho que tenía como yo muy claro era que no se podía trabajar en celular. Ahora sí les aclaro, sí se puede trabajar en celular la aplicación Silhouette Studio, pero no se puede editar como editamos en Crico, por eso les decía que no es tan fácil utilizar la cameo si no tienes computadora, porque no, desde el celular solo puedes mandar a imprimir, me parece. Entonces, por eso les decía que la cameo es una de las desventajas que le veo. Siento que la Cricot está hecha más como para principiantes, su programa entre comillas es fácil de entenderlo. Digo, yo los tutoriales que les doy son de Cricot, pero no tengo como tal la referencia porque no tengo la otra máquina, pero sé que sí es muy buena. Illinois, Monterrey, Guadalajara, ¡ay, hay muchos de México! Entonces, mandamos cortar en espejo, recuerden que se pone al revés, lo brilloso lo puse para abajo y lo mate lo puse viendo para arriba y le vamos a dar siguiente, y vamos a poner que vamos a hacer Iron-On. Casi todas las marcas, bueno, o mejor dicho, el vinil textil, aquí en el gremio se llama HTV por sus siglas en inglés Heat Transfer Vinyl, pero en español se conoce como vinil textil o vinil termoadhesivo o termoadherible, pero en Cricot lo van a encontrar como Everyday Iron-On o Iron-On, quiere decir que que lo queremos para planchar y que va a ser inclusive te dice que quieres que pongas todo el material viendo hacia abajo lo brilloso y que esté el mirror prendido, o sea, la misma máquina te lo recuerda. ¿La pones al revés para que luego se vea bien? Sí, exacto, o sea, lo mandamos cortar al revés porque en realidad su vinil es esto que está aquí arriba, el vinil textil es esto, no lo de abajo brillosito, sino es esto de arriba. Miren, si se fijan, por ejemplo, esta Maker es mucho menos ruidosa que la Explore. Miren, voy a dejar de hablar para que escuchen mientras corta que no hace tanto ruido. ¿Cómo vamos con los likes? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? A ver si llegamos a 60 mil, chicos. Vamos lentitos. La Camio es más ruidosa. Sí, les digo que yo no tengo cambio pero sé que sí es mucho más ruidosa. Yo tengo la Maker 3 y la amo. Sí, la verdad es que la Maker 3, miren, es bastante rápida y no hace mucho ruido. Se fijan, no hace mucho ruido. La Explorer yo creo que hace un poquitito más de ruido y yo siento que la mía como ya tiene tiene dos años necesita que le ponga aceite. De hecho, pedí un aceite en Cricut, me lo mandaron y hacía ruido porque en algún momento los rodillos y la máquina como maneja o mejor dicho, como se mueve necesita como, no sé, como en una puerta o un motor que necesite el aceitito para que no se haga ese ruido pero en realidad no es tan ruidosa como la Cameo. puse el de en la pantalla en la parte superior. ¿Cómo vamos con los likes? Ayúdenme con sus likes. Yo tengo la Explorer 2 y no hace ruido. Sí, la verdad es que a mí la Explorer me gusta mucho. Es una máquina muy buena para la gente que se está conectando y que no saben mucho de qué estamos hablando. Estoy dándoles un tutorial en vivo de cómo trabajar su máquina Cricut. Esta es la Maker. Yo trabajé con la Explorer casi dos años y me gustó mucho. Realmente es una máquina muy completa y para principiantes es perfecta porque no es tan cara como esta y puedes hacer muchas cosas. No exactamente lo mismo pero sí puedes hacer muchas cosas. Otra de las cosas que me gusta mucho aclarar con la Maker 3 o con cualquier otra Maker ¡Hola mi Salvador! M Customs es mi amigo Salvador que es el experto en las impresoras si tienen dudas de sublimación o ecosolvente es la buena es con quien tienen que hablar si tienen dudas ahí él me ayuda mucho a responderles nada más ayúdanme a seguirlo M Customs ahí mandó su humanita por cualquier duda de sublimación o ecosolvente yo creo que la próxima semana a ver si imprimimos algo algún diseño o hacemos algunos stickers lo que les decía de la máquina ojo con la Maker si ustedes si tienen la Maker o la Maker 3 y no compran las navajas extras no les va a servir de nada no quiero confundirlos no les va a dar ese extra que podrías hacer con la Maker que puedes grabar puedes cortar madera puedes cortar foamy o cosas más gruesas o inclusive tela si ustedes no compran las navajas es como si tuvieran una Explorer 2 es casi lo mismo entonces yo les recomiendo que para principiantes si no quieren invertir mucho se compren esta que aparte a mí lo que me gusta mucho de esta bueno a mí porque pues fue mi primera y me encanta el color me encanta el morado pero la Explorer tiene colores muy bonitos si ustedes tienen un estudio o algo no sé su área de trabajo como muy bonita y de algún color en específico esta versión salió en muchos colores hay amarilla verde negra blanca rosa morada menta hay muchos colores y esta nada más la hicieron creo que en unos dos o tres colores bastante tenues está muy bonita pero realmente pues no tiene como ese color tan bonito y les digo es muy 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 completa a mí me encanta esta máquina y más como para principiantes tiene razón soy principiante y la cambio hace bastante ruido lamentablemente no me asesoré antes sí pero no te preocupes bailinda me imagino que igual la cambio es muy precisa es una máquina muy buena gracias por el follow de ella Rivera Candy hola que están haciendo estamos haciendo un este uy quedó exactito eh miren quedó aquí donde está aquí le alcanzan a ver ahí ahí se ve este en el tele 544 en la computadora 8.6 me parece fíjate Mónica dependiendo yo creo que versión bueno que celular en mi tableta es 545 545 puede ser que en android esté en 544 en android pero asegúrense siempre de tenerla actualizada me parece interesante la mía la mía la mía es verde y todo lo trato de comprar menta sí exacto a mí me gustan mucho los colores subes videos explicando cosas de cricotos solo haces directos mi mag o m-i-m-a-g my mag mi mag no sé cómo se diga tu nombre yo estoy en vivo lunes, miércoles y viernes en vivo para que ustedes me pregunten y vean cómo se maneja la máquina y hagamos todo juntos pero el tutorial lo subo a youtube así este mismo tutorial que estamos viviendo ahorita lo vamos se sube a youtube sin edición lo subo así directito le sirve sobre todo a la gente que no alcanzó a conectarse y lo pueden ver son dos horas es pues sí dos horas de preguntas y respuestas o de un tutorial y ya yo edito después videos cortitos de un minuto para tiktok o para los reels de instagram eso es decir o sea todo mi contenido es de cricot y me puedes ver en vivo lunes, miércoles y viernes o las repeticiones en youtube al día siguiente las encuentras y si no en tiktok diario le subo un videito para iniciar cuál recomienda cricot o cambio yo recomiendo más cricot para gente que va comenzando porque mi máquina ya no corta bien solo la marca seguramente tu navaja está muy desgastada no sé si esté sucia o desgastada Mariela puedes solo cambiar la navajita de afuera mira esta navaja es la misma que esta de hecho esta es exactita igualita a esa entonces siempre revisen aquí le puedes apretar revisen que su navaja esté limpiecita sobre todo si cortan mucha cartulina o glitter o brillantina se les empieza a desgastar o ensuciar entonces fíjate que esté bien limpiecita Mariela límpiala con un trocito de aluminio de cocina yo siempre tengo a la mano como que le puedes picar o le puedes hacer nada más así como rayitas a tu navaja y si no puedes comprar solo si yo aquí le aprieto y jalo esta navaja puedes comprar estos repuestos el de Cricot me parece que cuesta entre 8 y 10 dólares estoy hablando acá en Estados Unidos pero hay unas chinas muy buenas que yo encontré en Amazon las tengo en mis favoritos que cuestan lo mismo pero vienen como 40 o 50 por ahí tengo algunos videos de cómo cambiarlas es muy sencillito hola Sonia que gusto verte Chipuja buenas tardes desde Venezuela tengo la Joy Magali bienvenida mi máquina no quiere calibrar siento que hay varias personas que tienen ese problema Mave García mándame foto o video por Instagram y yo te trato de ayudar los horarios estoy 3 de la tarde a 5 ahorita son 4 y media estoy en Florida son 4 y media entonces me pueden encontrar lunes, miércoles y viernes de 3 a 5 de la tarde horario de Florida Miguel ¿cómo estás? saludos gracias por los chilitos Yorelis ahorita sigo a toda la gente que me está mandando regalitos ¿se cambian igual en la Cricot? sí es igualito te voy a escribir por Instagram sí, mándenme todas las dudas si ahorita no los leí por alguna razón no les contesté o no se me fue la pregunta o algo así escríbanme en Instagram y si no me pueden encontrar si no tienen Instagram en mis videos yo diario diario subo videos entonces escríbanme ahí en mi video y pónganme sus dudas o sus peticiones por ahí ya tengo varias peticiones de cosas por hacer viene le estoy haciendo el wedding que es mi parte favorita que se llama depilado que es quitarle lo de adentro entonces voy a ir depilando mientras les voy contestando o contando qué les decía miren está bien delgadito esto qué les comentaba qué les comentaba que todas sus peticiones me las pueden poner ahí en mi en mis videos diario les subo un tutorial chiquito lo que le explicaba hace rato a la persona que me preguntó de mis redes en YouTube ven el tutorial completo pero yo siempre les hago un resumen bien chiquito de un minuto hola Diana cómo estás buenas tardes lo que vas a explicar es igual la joy cierto porque es lo mismo design space si es justo lo mismo para la gente que me está preguntando de la joy es lo mismo estamos haciendo este diseño que es para una camiseta lo vamos a planchar ahorita estoy quitándole o haciendo el wedding que es quitarle pero miren como es un diseño bien chiquito bien delicado sobre todo lo de San Francisco estoy tratando de concentrarme miren lo que estoy haciendo es quitarle lo de adentro o sea recuerden que cuando vamos a planchar necesito que se me quede mi letra completa entonces le estoy quitando estas cosas internas cómo están sus redes para seguirla me encanta cómo explicas gracias todas mis redes todas son Sonia Caminante todas todas este todas me encuentran como Sonia Caminante desde YouTube Facebook Instagram la manera más fácil de encontrarme abajo de mi nombre van a ver una liga aquí en TikTok abajito de mi nombre hay una liga con todas mis redes sociales ahí tengo el grupo de Facebook que en ese nos comunicamos mucho entre ustedes suben sus proyectos y comparten dudas o no sé es un grupo muy bonito ya estamos casi creo que 6 mil personas en el grupo ahí nos comunicamos mucho yo les digo de qué se trata la clase o les digo qué material vamos a trabajar ahí me pueden hacer también algunas peticiones pero lo más fácil para comunicarse conmigo así directamente es por Instagram es lo más fácil ustedes me mandan un mensaje privado y yo les voy contestando gracias por los chilitos mi chula recién empiezo a seguirte entonces ayúdenme nada más a suscribirse a YouTube o a mis a mis canales me sirve mucho puedes hacer el corte y pegarlo más tarde entonces sí se puede por ejemplo cortar lo que sí les recomiendo es que por ejemplo no tengan como mucho polvo cerca o sea por decir si lo van a cortar ahorita no se tarden mucho porque igual el polvo pues puede hacer como que no es que no sirva porque al final lo que va a activar este vinil es el calor pero igual ese polvito haría que no sé tuviera grumitos y no se planchara bien entonces sí se puede planchar después no lo tienen que hacer automáticamente al momento pero no se vayan a tardar como por decir un mes y que se les junte ahí el polvo y ya luego ya no pues tenga como basurita su diseño créanme y me ha pasado alguien por ahí que me confirme me pasó ya dos veces yo tengo el cabello largo se me cae mucho el cabello y y me ha pasado dos veces que se me quedó un cabello planchado en medio entre el diseño y la camiseta a alguien más le ha pasado o soy la única persona loca que ha tenido un cabello ahí en medio del diseño sobre todo me ha pasado no en vinil sino en en un este en un diseño en un transfer ya impreso o sea era impreso es un lapicero lo que estoy usando es un lapicero especial que la punta es de aguja se llama weeding pen alguien que me ayude a escribir weeding pen si se fijan tiene una agujita y ayuda muchísimo a limpiar lo único es que obviamente los diseños son más pequeños aunque se imprimen por partes ay espérame espérame exacto si tienes razón exacto como para la joy lo harías por partes yo compré la heat press de htb ron pero intenté hacer varias copas y se quemó igual estaría muy fuerte chipuja yo tengo la cricut maker lo único ok recién empiezo a seguirte maestra podría mostrar el papel que usted ocupa para hacer los stickers si ahorita te lo enseño Nayar no seas mala ahorita me vuelves a decir el de los stickers ahorita lo enseño ya me suscribí a youtube gracias Magali muchas gracias por los chilitos Susi enseñas desde cero para manejar el programa si por lo general son desde cero mis clases Diana M custom M custom no creo que te pase a ti porque tienes el cabello corto pero créeme que si se me ha quedado ahí un cabellote horrible en el diseño y se ve horrible y me da me da cosa y me enojo y ya no hay manera de sacarlo entonces o me quedo ahí con ese diseño o o lo deshago y vuelvo a hacerlo a mí varias veces a mí me pasó a mí también si me ha pasado ok entonces no soy la única no soy la única que le ha pasado que se te queda un cabello ahí y créanme que cuando lo estoy haciendo yo estoy poniendo mucha atención estoy muy presente por ejemplo ahorita que estoy con ustedes platicando pues sí puede ser como que me distraiga un poquito porque estoy como hablando al mismo tiempo y haciendo esto pero créanme que sí pasa sí pasa que hay esos tipos de errorcitos a ver parece que ya quedó ya no me falta la S en donde tienes el video de cómo se cambia la cuchilla lo busqué en TikTok se me hace que no lo tengo en TikTok lo he de tener en YouTube pero no seas mala ¿quién eres la que me preguntaste? Dana Flores o Dana Flo perdón no seas mala ayúdame a poner como coment en mi video de hoy ponme cómo se cambia una cuchilla y te contesto con un video porque seguramente es un video viejo de YouTube y para que no tengas que ver todo el tutorial lo vuelvo a subir porque el video ya lo tengo grabado entonces ayúdame no seas mala a poner ese comentario el día de hoy y yo te respondo en estos días si puedo hoy mismo en la noche que tengo el video ya hecho nada más te pongo cómo cambiar la navaja ya tengo casi dos años con la mía es la Air pero apenas me ando animando a hacer sublimación Almi sí, sí me acuerdo de ti realmente este la sublimación creo que causa un poquito de cómo les diré como de confusión al inicio siento que es más fácil comenzar con tinten ecosolvente la gente que va comenzando a hacer como transfers y a lo que les enseñé del del Spiderman es un transfer no es sublimación o sea así como lo imprimí se plancha de frente la sublimación causa un poco de confusión porque se tiene que hacer en espejo se tiene que hacer a cierta temperatura o sea como que siento que tiene más especificaciones a la hora de sublimar pero como todo es práctica si me preguntan por durabilidad siento que dura más la sublimación que cualquier otra cosa la sublimación sería casi por siempre y cualquier otro transfer si tiene una caducidad o sea después de ciertos años puede ser que si se les va a despegar o se les va a borrar por los años así como cualquier marca porque hay marcas muy buenas hablando como de Nike o no sé marcas muy muy buenas pero que igual en algún momento el desgaste es natural y se nos va a borrar las letras entonces es normal miren así quedó si la alcanzan a ver ahí quedó muy bonito entonces lo vamos a planchar que les estaba diciendo perdón en que estábamos en que estábamos ah entonces la durabilidad es que siento que la sublimación dura más que cualquier otra cualquier otra método pero es práctica solo es práctica gracias por los follows a todos más restricciones exacto la printer F170 es muy buena para empezar a sublimar esa ya viene en modo espejo ah muy bien tiene razón Flores Creations la F170 es una impresora que sacó me parece que Epson y es para sublimar y ya viene en espejo pero también necesita que la constantemente la estén utilizando no solamente las convertidas hay que usarlas hoy me pasó justo no sé si ande por ahí Salvador todavía hoy me pasó que tenía ya muchos días yo fuera creo que solo se limpió la máquina una vez mientras estuve yo fuera tal vez dos que pedí de favor que me hicieran y si estaba muy tapado el tono azul muy 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 tapado entonces hoy le tuve que dar creo que tres limpiezas y ya la cuarta que hablé con Salvador me dijo que le hiciera un power cleaning que es una limpieza profunda y ya está bien por ejemplo ya me salió así la impresión o sea ya quedó bonita pero recuerden que si sea convertida o no sea convertida mientras sea de una tinta o mejor dicho cualquier impresora requiere atención y que la estén ustedes dando mantenimiento y que no y que la utilicen sobre todo entonces ya tenemos esto de San Francisco ya tenemos la camiseta ah claro y también creo que la desoblimación ya viene este la tinta o sea no tienen que comprar aparte la tinta eso también es otra de las ventajas por ahí alguien que la tenga que me diga me parece que está en 400 acá en Estados Unidos alguien por ahí que me que me diga este el el precio más o menos en cuánto está casi 500 ya viene la tinta poco más de 400 soy muy decidiosa por miedo a fracasar no pues la cosa es que se avienten ahora tengo por ahí alguna alumna que apenas comenzó sublimación y al principio batalló mucho con las medidas batalló mucho con se le olvidaba el espejo entonces les digo es cuestión de práctica práctica pero créanme todo 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 por aprender todo lo que aprendan en general toma práctica entonces no se no se desesperen si no les funciona al principio y es normal es súper normal que de inicio empiecen con con muchos errores por lo general yo les recomiendo cuando empiecen que hagan diseños como más pequeños o que impriman la hoja completa pero pongan dos diseños y que intenten como desperdiciar lo menos posible yo me compré la f170 y creo que me salió con tintas como en 460 yo tengo una duda grande porque no podemos cambiar los parámetros a la hora de imprimir en la tableta espérame a ver si te entendí los parámetros a la hora de imprimir en tableta verdad o sea los tamaños te refieres como a la hora de imprimir no sé si te estoy entendiendo tu pregunta corazón lo del espejo si lo sé hacer porque hago diseños de htb donde se compran los utensilios dependiendo donde estés hay muchas tiendas hay muchas opciones puede ser en amazon puede ser en la misma cricot no todas las no todo uno de los errores más grandes que creemos al usar la cricot es que todo queremos comprar cricot y no es necesario yo uso mucho una marca que se llama htb ront porque es es justo esta htb ront porque es buena marca y es accesible y está en amazon pero entonces depende de donde estés fabiana que no se puede escoger si papel matemático ok ya te entendí cucadas baja una aplicación que se llama epson smart panel alguien que me ayude a escribir epson smart panel si andas por ahí salvador con esa si puedes escoger el tipo de papel hola mi danny como estás mi corazón que gusto no english yes i do speak english but my tutorial is in spanish where are you from sejar or sejar alcalá creations epson smart panel ya lo escribieron cuantas capas puedes planchar de vinil cricot te dice que te recomienda creo que máximo cuatro o cinco cuatro o cinco canadá hello i think i've never had someone from canadá alguien más en canadá quien más está en canadá muchísimas gracias no con gusto cuánto tiempo se le pone si haces más de dos capas con esa plancha yo uso vinil htb ron dependiendo por ejemplo si capa y por color intento que no ponerle por ejemplo si de inicio si van a ser 30 segundos pero van a ser cuatro colores pues intento por ejemplo primero poner 10 o 12 segundos me espero a que se enfríe quito la capa le pongo la siguiente y así cuatro veces pero no más de eso o sea no intenten que no sean tantas capas ni tanto calor para que no se les queme por ahí alguien me puso que se les quemó siento que ha de haber sido eso sabes cómo hacer impresos de fotos con buena resolución pues tiene que ver mucho la que tu imagen sea buena al miss que tu imagen sea buena porque al final de cuentas la tinta y las funciones al imprimir las hace la impresora pero realmente lo que importa es que tan alta sea la calidad de tu impresión saludos hasta más Atlanta from Algeria hola hasta canadá soy nueva gracias por tutoriales tan completos chucho muchas gracias bienvenido has probado el material de aviva no flores creation sabes que no he comprado déjenme ver a cuánto lo vamos a poner es algodón denme un segundito me estoy regresando aquí a poner va a ser algodón no es 60% de algodón miren me va a regresar en lo que se calienta porque no quiero que no vean esta parte y me sirve para decirles a toda la gente que está trabajando por ejemplo alguien que me puso ahí material de aviva o no sé dependiendo de qué material estén trabajando yo este material que me lo mandaron CISER es del nuevo de CISER que supuestamente solo necesita de 10 a 15 segundos por 305 grados lo que también Fahrenheit a mí lo que me gusta también es desde Cricot cuánto dice 305 déjenme le pongo 305 para que no se me vaya a subir más ahorita yo les enseño cómo cambiar la ok todavía le falta ahorita les enseño lo que hago es irme a Cricot Explore no es cierto Cricot Cricot Heat Guys Heat Guys y le vamos a poner que queremos que vamos a utilizar una prensa automática y le vamos a decir que es el regular y le vamos a decir que es ok les decía siempre hay que revisar su prenda porque no todas las prendas son iguales esta es 60% algodón 40% poliéster o sea es un poliblend o sea está mezclada entonces le vamos a poner cotton poliblend o sea es algodón mezclado con poliéster nos va a decir 315 grados por 40 segundos aquí por ejemplo nos está poniendo en Fahrenheit en centígrados serían 155 si van a hacer varias capas les digo no hagan los 40 segundos yo les recomiendo que hagan de 12 en 12 o de 15 en 15 le van poniendo 10 o 12 la quitan le ponen la siguiente capa y así no más de 4 veces o sea máximo 5 capas de colores si van a hacer por ejemplo tengo por ahí un tutorial de Hermelinda o no sé qué muñequita es que fueron varios colores pero lo que yo hice fue que en una misma pasada vamos a suponer que tenemos la base negra y los ojitos es de un color la boca es de otro color el cuello es de otro color traten de ponerlas al mismo tiempo para que no sea tanto calor tantas veces no sé si me estoy dando a entender o sea que no sé que no sé que no sean tantas veces pasada el calor y que sean pocos segundos me perdí la clase blanca no te preocupes recuerda que esta clase la vas a encontrar a partir de mañana en youtube entonces 315 315 ok esta máquina esta prensa por ahí alguien me preguntó para cambiar la temperatura y el tiempo yo le aprieto aquí a la temperatura y le digo más o sea necesito que sea 315 y en tiempo le vamos a decir que 40 segundos ahora antes de esos 40 segundos yo le voy a dar unos 20 segundos o pueden ser 15 segundos de precalentamiento para que la prensa la prenda tenga no tenga arrugas ahorita los leo porque estoy de ladito no los estoy viendo para que no hayan arrugas por ejemplo esta prenda que estaba doblada o sea la compré doblada entonces tiene muchas líneas tiene arrugas entonces siempre antes de que vayan a planchar un diseño le tienen que planchar para quitar las arrugas para que tenga y no tenga humedad la prenda entonces aquí por ejemplo yo la acomodo la intento centrar lo más que puedo y le doy unos 15 o 20 segundos de planchado alguien por ahí escribió en el grupo de facebook el día de hoy que la camiseta justo roja se les hizo color vino es muy común y créanme que a mí también me pasó el calor hace que el algodón cambie de color pero se regresa su color cuando regresa la temperatura entonces ahorita van a ver yo ahorita lo tengo rojo verdad pero al plancharla se va a hacer color como vino no se espanten va a regresar a su color en cuanto se se enfríe entonces vamos a dar 15 segundos nada más como de pre planchado les digo para quitarle la humedad a la prenda si es que estuviera húmeda de que la lavaron o arruguitas no sé le quitamos con esos 15 segundos es más que suficiente si quieren plancharla toda pues le quitan también estas arruguitas de aquí abajo miren cambió de color justo así lo puso una chiquita hoy en el grupo y dijo que estaba espantada pero créanme que en cuanto pase el calor si se fijan aquí estos dos tonos no sé si se note mucho van a cambiar a su color a su color rojo Sonia puedes hacer algo con Easy Color DTV que crees que es bueno si mi corazón sabes por qué no he hecho DTV Dania porque no tengo tinta regular y el DTV está hecho como para tinta regular tinta de oficina entonces el que yo tenía que utilice solo lo hice con tinta ecosolvente y realmente no puedo saber su durabilidad pero si o sea si tengo alguna prenda que he lavado de de DTV de ecosolvente y está bien o sea está bien la calidad por ahí Dani el que se coja me está ayudando a contestarles Dani es otra de mis moderadoras no sé si ande por ahí también Alicia quien más anda por ahí de mis moderadoras o alguien que sea de Tim Aguacate y ahora voy a buscar esto para alinearlo tengo que tengo que tengo que arreglar mi tiradero chicos porque tengo aquí mucho tiradero yo utilizo estos que son como para centrar vine es este que ya está todo arrugado de tanto que lo pongo cerca de la plancha voy a hacer unos de cartulina porque miren ya como está esto entonces lo que hago es centrarlo miren ven cambia un poquito el color es que no sé si se alcanza a ver mucho en el en vivo pero se nota más o sea ahí miren se va a ver una línea entre los dos colores de rojo déjenme ver si lo alcanzan a ver no se alcanza no se aprecia verdad yo lo veo un poquito vino abajo pero les digo regresa el color en cuanto se cambia de temperatura el algodón así que no se espanten si les cambia la tela ahora ya que estoy aquí que tengo centrada mi camiseta si se alcanza a ver ahí verdad ahí la centro aquí lo más que puedo por lo general donde está la etiqueta la talla de la camiseta de la prenda es su mitad entonces aquí es su centro más o menos aquí a partir de su cuello de aquí del centro se cuentan tres pulgadas son tres pulgadas hacia abajo para que no les quede el diseño ni muy arriba ni muy abajo o sea de aquí del cuello hacia abajo son estas tres pulgaditas que nos están marcando para poner el diseño ahí ahora sí ya pondríamos este aquí ojo es donde me pasa a mí lo del cabello entonces asegúrense de que no haya un cabello aquí asegúrense de que no haya aquí esta camiseta pues está nueva la acabo de sacar de la bolsa pero asegúrense que no haya nada de costuritas ni nada malo y aquí también pues me sirve esta porque está centrada de aquí de lado al lado aquí también le pueden pasar el rollito este de la pelucita para que no les digo no haya ningún problema de pelucitas ni de nada que no les quede ningún cabello ahí atrapado y cuando es una sola capa no es necesario que le pongan hoja de teflón o hoja de horneado o papel de horneado papel parchment papel no sé si se llama papel encerado pero el papel este para hornear no es necesario cuando es una sola capa este plastiquito está hecho para el calor así que directamente se podría planchar pero si ustedes utilizan una hoja de teflón que es como un tipo plastiquito lo que va a hacer es que va a ayudar a que el calor sea uniforme que le dé todo el calor de manera uniforme a nuestra camiseta entonces ya la tengo ahí yo derechita ya la tengo centrada ya está en medio y ahora sí sí creo que dice pergamino como tal la traducción pero no sé si bien el planchado así le digan papel encerado y ahora sí le subimos a 40 segundos inclusive le vamos a dar 35 y luego le vamos a dar otros le vamos a dar 30 y luego le vamos a dar 15 como es automática porque la tengo yo puesta que en automático a la temperatura se 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 baje la prensa déjenme los dejo aquí ahí ya nada más yo le pongo y la empujo y se cierra solita y se va a cerrar solita y abrir solita nada más a la hora de empujarla se cierra hola yo lo conozco como teflón bueno así lo compré yo sí o sea esta hoja si se llama teflón porque es reutilizable y es como un plastiquito pero hay otro papel que se llama parchment paper en inglés que es como un papel tipo encerado para hornear y se puede utilizar el problema con el papel es que se arruga y esas arrugas a veces se te pasan a tu a tu diseño las arruguitas me ha pasado que si utilizo un papel muchas veces y tiene arruguitas esa arruga se me pasa mi diseño que plancha te gustó más pues a mi me gusta mucho esta porque es automática aunque realmente me gusta también la cricot porque pues es como la puedo mover miren aquí ya se me está arrugando esto de arriba listo entonces ahí ya le dimos 30 segundos lo que se puede hacer y que también recomiendan y lo recomienda inclusive cricot es que tú le des vuelta tu prenda inclusive en las instrucciones te lo pone que le des vuelta tu prenda y le des otros 10 o 15 segundos entonces yo en lugar de ponerle los 40 segundos directos lo que hago es darle primero 30 o 20 dependiendo del tiempo que ustedes tengan o sea que sea su prenda y ya le doy los otros 15 así volteada nada más 15 y recuerden que este se retira en frío hay algunos que se retiran en calor ¿cómo vamos? si vamos a llegar a los 60 mil likes ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? ¿tienes la cricot en plancha? sí tengo esta cricot en plancha la que es de creo que 9 por 9 o 9 por 11 no estoy segura las letras son las dos son de cricot divanes ahorita si necesitas el nombre te lo digo ahorita veo si puedes sacar la parte donde va la playera saludos me gusta cómo explicas cómo estás en youtube hola guisamor sonia caminante si me ayudan a inscribirse o suscribirse me ayudan mucho ya vamos a llegar a 6 mil me parece en youtube sonia caminante ahí están todas mis redes para la gente que no me conoce me pueden encontrar en vivo lunes miércoles y viernes de 3 a 5 de la tarde lunes miércoles y viernes y las repeticiones las encuentran en youtube sonia caminante y si no en tiktok les subo yo un tutorial pequeñito de un minuto la máquina se llama htb no es sano amiga quisiera saber si es buena la cricot grande así como la que estás usando sabes que no la conozco me parece que es un poquito más cara la cricot muchas gracias ya me acabo de suscribir amiga que gusto como estas que gusto mrs crafty para toda la gente que me preguntó de cameo no se si alguien ande por ahí que sea team cameo la gente que sea team cameo hará salida a clases privadas mrs crafty así alza la manita hace mucho que no la veía mi amiga ella da clases de cameo privadas esa iron press la recomiendas para cuando tienes un pequeño negocio si a mí me gusta mucho esa sonia el smart también se retira ya te fui a seguir gracias muchas gracias por sus follows yo tengo cameo y también es muy buena ok ya llega el momento de quitárselo cuando ustedes empiecen a desprender y vean como que no se planchó bien o vean que tantito se les viene para arriba o que no se planchó yo les recomiendo que le den otra pasada yo aquí la verdad es que no estoy notando que se despegue pero le voy a dar otra solo porque no sé por asegurarme de que si quedó bien le voy a dar otros 10-15 segundos las playeras depende yo como no vendo mayoreo mis pedidos por lo general son de 6 playeras 10 playeras por lo general las compro en walmart o las compro en michael dependiendo de que tanto me pidieron yo no vendo mayoreo realmente mis diseños son más como me piden solo como uno o dos entonces las compro en menudeo les digo en tiendas como walmart o en michael pero por ahí alguien si si quiere precios de mayoreo no sé alguien que me ayude con precios de mayoreo porque realmente yo no compro mayoreo ya extrañaba tu voz ay y yo tía amiga mira hoy vamos a acabar a tiempo hoy vamos a acabar muy a tiempo tenemos que unos 10 minutitos para acabar el diseño ya quedó ya nada más falta que se que se enfríe y se los enseñe cuando lo quite y pues tenemos unos 10 minutitos de preguntas y respuestas si tienen dudas ahorita me pueden escribir llegué tarde como siempre en jiffy shirt encuentro buenos precios para comprar por mayoreo ah miren en jiffy shirt ahí pueden ver por mayoreo en la empresa en la que yo estoy como colaboradora en la que les digo de de esta esta marca creo que ellos venden camisetas pero no me acuerdo exactamente no sé que modelos tengan a veces tienen especiales de hecho o a ver si en facebook al ratito les escribo porque van a tener varios especiales por black friday este mes entonces ellos tienen muy buenos precios y sé que venden camisetas de silky socks silky socks es una marca de california pero les digo yo de mayoreo la verdad no no sé mucho como puedes descargar las fuentes las fuentes miren que bonito wow se plancho super bien las fuentes yo las bajo de iphone que es la aplicación hermana de da font da font si estás en computadora iphone si estás en en tableta y este miren que bonita quedó tengo una clase en youtube corazón como se llama donde estás chris mendez tengo una clase en youtube de como bajar las fuentes desde iphone el tapete rosa donde lo compro está en mis favoritos y lo compre en amazon que clase de vinil usas compro diferentes marcas gristo 5 dependiendo de que necesite es lo que compro que vinil para textil que dure y que no tenga problemas miren este está como super suavecito este es de scissor me encanta scissor walmart hobby lobby which is best to buy the med or large cricut iron i would buy the large one ana just because if you need to put out like a bigger design iphone much and looks awesome recomiendo sublimación si sublimación es muy muy buena gracias por compartir tus conocimientos estoy por aprender en este rublo claro que si lo hago con mucho gusto te faltó quitar el centro de las asas no fíjense que así era el diseño de las asas porque si le quitaba el centro miren se los voy a enseñar si les quitaba el centro ay ya no tenía de donde agarrarse se fijan pues así va así la a kevin ilusas este fue de cícer de cícer press hall tiene buenos precios ese que les digo tiene muy buenos precios se llama heat transfer warehouse y pues bueno así quedó chicos miren pónganme ahí un baloncito de americano si les gustó a mí me gustó mucho no sé si sea demasiado alguien que conozca los 49ers a mí me encanta bosa entonces yo le quería poner bosa atrás le quería poner como bosa quiero todo contigo o no sé no sé si ponerle algo así chistoso atrás al bosa gracias por compartir muchas gracias explicas muy bien que Dios te bendiga muchas gracias a todos los que les gusta mi contenido o que no me conocían y les gustó ayúdenme por favor nada más a darle like a compartir o con que se suscriban a mi canal eso me ayuda muchísimo de verdad si les gusta mi contenido suscríbanse para que les llegue a más gente y les llegue a ustedes la notificación nunca he utilizado ni brother scan con ninguna otra marca a losavedra por favor no se le olvide mostrar el papel que usa para sus stickers sí qué bueno que me recordaste para stickers que se van a mojar yo recomiendo esta marca que se llama koala la compran también en amazon aunque koala la vende directamente y esta es terminado glossy para cualquier impresora inkjet y para hacer stickers aguanta el agua lo que sí es que este es tan brillosa que la cricut explore no la lee miren es muy brillosita entonces la explore air esta no la lee esta sí la lee hoy justo imprimí unos stickers miren imprimí estos stickers para regalar para navidad para los pedidos que me hacen y la cortó perfecto miren y es brillosita se fijan y bueno las imprimí nada más como para pues ponerles de regalito a la gente que me hace pedidos pero solo la o sea con la maker 3 no he tenido problema con este papel si están en la cricut explore y utilizan esta marca si tienen que hacer varios truquitos para que les lean las líneas de corte le pueden poner diurex encima las rayitas le pueden poner crayola negra crayola blanca apagar la luz bajar la tapa hay miles de trucos y a veces funciona y a veces no entonces eso ahí no sé la verdad es que es un problema las líneas de de corte para la explore no entiendo por qué el vinil amarillo de cricut siempre se arruga sabes magali que yo casi marca cricut de iron on ya no uso utilizo más scissor una camisa si en cuanto la vendes dependiendo de de cuántos diseños y cuántos colores y qué tan grande sea el diseño y también otra cosa que les digo con los precios cuando me preguntan es que no saben cobrar es importante que ustedes consideren cuánto material utilizaron cuánto tiempo les llevó si ustedes hicieron el diseño o nada más les dijeron qué diseño por ejemplo si me dicen quiero algo de san francisco pero no me dijeron nada yo tengo que diseñar todo o bajar la letra o eso eso ya llevaría un costo extra también no sé cómo explicarlo la parte de cobrar pues cada uno pone su precio el problema es que hay mucha competencia afuera en etsy en facebook market entonces lo que más les recomiendo es que den un muy buen servicio y que la gente les compre por ustedes por su servicio y por su persona porque esto lo pueden encontrar en miles de lugares a miles de precios a diferentes precios entonces para que se den más o menos una referencia métanse a etsy cambia mucho el precio si estás en california en florida en lima en cartagena en madrid en no sé dependiendo en qué país estén ustedes es cuánto están vendiendo las prendas una camiseta más o menos de manga corta aquí en florida que yo la vendería puede ser no sé de 18 a 20 25 dólares pero les digo tiene mucho que ver cuántos colores qué diseño la prenda cuánto les costó la prenda como tal hay gente que da las prendas en 40 dólares 50 dólares entonces cada uno pone su precio pero siempre les recomiendo que vayan a etsy y chequen como un poco la competencia cerca de ustedes en su zona muchas gracias tengo la air 2 cuando vas a dar clases de sublimación a ver si hacemos sublimado la próxima semana porque no hemos hecho nada de sublimado últimamente es mejor la Cricot Maker si are those waterproof yes tienes algún tutorial para hacer stickers si tengo varios en youtube has usado cambio todavía no cómo se quita si sale mal si les fuera a salir mal lo que pueden hacer es le ponen una plancha casera o la misma bueno obviamente la prensa no pero una plancha aunque sea la chiquita y lo quitan el calor lo que sí pasa ojo y lo puse en algún video vamos a suponer que a mí no me gustó este diseño salió mal y le tengo que quitar una letra o varias letras o inclusive lo he hecho en una playera que ya no me gustó y se lo quito cuando yo se lo quito queda el rastro del pegamento entonces siempre hay que pasarle una hoja de horneado la de teflón o una hoja desechable de horneado inclusive una hoja de papel de oficina una hoja de papel bond y como que absorban usted en ese calor entonces vamos a suponer que puse mal hago le plancho por atrás la retiro con unas pinzitas y absorbo el pegamento con un papel porque si no se les va a pegar en su plancha entonces tratan de quitarle lo más que puedan el pegamento pero si les va a quedar la marca del pegamento entonces les recomiendo que si por ejemplo ya no les gustó este diseño alguien por ahí me dijo ahora que eres más fan de los Niners me gusta más tu contenido gracias Julito si por ejemplo ya no me gustó este diseño de los 49ers se lo voy a quitar me va a quedar la marca entonces yo tendría que hacer un diseño mucho más grande que me abarque todo esto para que no se vea el pegamento pero si se puede o sea de que se puede se puede es mejor la Cricot ya lo contesté déjenme ver Cricotocamio Cricotocamio la verdad es que ahí yo no puedo dar una respuesta parcial porque yo no tengo cameo si sigue ahí conectada Araceli que ella tiene las dos ella creo que si prefiere Cricot pero yo que no la tengo es un poco imparcial mi respuesta porque solo conozco Cricot y me gusta mucho lo que si les puedo decir de la Cricot es que está hecha más para principiantes su marketing está hecho más para si como para principiantes y ya tiene más como están más mercados y tienen muchos especiales en muchas tiendas sobre todo acá en Estados Unidos donde vivo yo entonces la cameo uno se necesita computadora para realmente utilizar bien el programa aunque alguien por ahí me dijo que si se puede utilizar con con celular el programa no es tan avanzado como el de Cricot la ventaja de Cricot es que yo inclusive desde mi celular puedo diseñar y puedo hacer este este trabajo desde mi celular no necesito tableta no necesito computadora y podría hacer nada más con una Cricot yo y pequeñita ya podría yo hacer un diseño inclusive comercializar y vender mis camisetas y la cameo si necesitas una computadora y aparte me parece que es un poquito más ruidosa que eso puede ser que hay gente que le moleste y hay gente que no a mí realmente no creo que me molestaría la parte del sonido o del ruido pero si me sería más como el hecho de que como yo no tengo computadora no la puedo utilizar como puedes quitarle el vinil creo que si se los dije con una plancha por atrás creo que eso si lo contesté soy nuevo en esto y uso vinil permanente oracal pero se despega fácil alguna recomendación ruben o ruben oracal es la mejor marca no sé si estés utilizando el 651 otra de las cosas que les recomiendo cuando estén utilizando ustedes oracal o cualquier otro vinil permanente es que su producto la taza el vaso o lo que vayan a pegar esté limpio 100% limpio sin aceitito sin grasa sin suciedad sin mugre porque muchas veces no sé vamos a suponer que vamos a hacer una taza esa taza que tengo yo ahí y si está sucia o tiene grasita y ustedes pegan el vinil permanente aunque sea la mejor marca se les va a despegar también tiene mucho que ver que no tenga burbujas porque si tiene burbujitas le empieza a entrar agua y se va se va despegando déjenme ver qué más tengo por ahí buenas tardes que crico tú utilizas yo tengo la maker 3 y la explorer 2 ay ya estoy aquí para que me vean y me saludan ando toda despeinada ya estoy en los últimos minutitos hoy hicimos un tutorial de cómo planchar un diseño de un solo color en una camiseta de algodón con poliéster fue una clase bastante sencilla acabo de regresar estuve un mes fuera y estuve como muy muy lejos no estuve creando contenido tanto por ustedes les estuve subiendo videos en tiktok pero bueno les pido mucho que me ayuden siguiéndome en youtube estoy como sonia caminante ahí ustedes me pueden ver todas las repeticiones en tiktok me ven lunes miércoles y viernes de 3 a 5 de la tarde ahorita ya son 5 13 5 14 en florida de lunes miércoles y viernes de 3 a 5 me encuentran en vivo y me pueden preguntar lo que quieran lo que gusten si no me encuentran en vivo los tutoriales están en youtube la repetición la encuentran al día siguiente y si no diario les subo un tutorial de un minuto en tiktok diario diario les subo un tutorial chiquito que les sirva de algo nada más ayudenme mucho a compartir a darle like si es que les gusta por favor ayudenme mucho nada más compartiendo y dando like o comentando eso me sirve mucho para seguir creciendo y llegándole a más gente y seguir haciendo más colaboraciones o trabajar con más marcas y pues que más que más les cuento si no les llegué a contestar me pueden escribir en instagram porque a veces me pasa ahorita somos muchos y me escriben mucho y se me van las preguntas entonces si no les llegué a contestar escríbanme en instagram en mi mensaje directo de instagram en sonia caminante ahí me pueden pedir clases privadas doy clases privadas también tengo un grupo en facebook donde también nos comunicamos y les digo de que se trata la clase del día o qué material vamos a necesitar o qué vamos a hacer ahí es un grupo bastante grande donde somos ya bastantes y mucha gente ahí se comunica tengo las clases privadas tengo cupones ahí me pueden encontrar en instagram sonia caminante y si no está mi correo electrónico para toda la gente que no tiene instagram está mi correo electrónico abajo de mi nombre ahorita antes de que se vayan abajo de mi nombre denle a suscribirse y pónganle en el link abajito donde dice sonia vicos le salen todas mis redes sociales los cupones y ahí tengo todo todo lo que necesiten ya nada más voy a contestar unas últimas preguntitas tratar de volver a ver esto de ser madre de dos es agotador no te preocupes mi Dani que vinil imprimible textil usas cister easy color easy color de donde transmites estoy en florida en jacksonville haces tutoriales en youtube si todos mis tutoriales están en sonia caminante todos todos están en sonia caminante es un tutorial como este en vivo no es un tutorial editado no es un tutorial cortito que sea rápido es un tutorial donde yo estoy dos horas con ustedes contestando preguntas haciendo el tutorial físicamente y pues interactuando de esa es la idea de yo conectarme que ustedes me vean me conozcan me pregunten me saluden y hagamos una comunidad si no tienen tiempo para ver un tutorial de dos horas pues me pueden preguntar directamente en instagram sus dudas y si quieren clases privadas tengo clases uno a uno por videollamada pero bueno les mando muchos besos muchos abrazos muchas bendiciones gracias a toda la gente que se conecta desde hace más de un año por ahí anda Araceli Lola Dani Alicia hay mucha gente que conozco de hace más de un año ya en marzo hacemos dos años aquí así que estoy muy agradecida que ustedes regresen también agradezco mucho a la gente chipuja agradezco a la gente nueva que no me conocen de nada y que confían y se suscriben y regresan yo el lunes los veo a las 3 de la tarde y ahí pues vamos formando una linda comunidad ya dos años van a ser cuídense mucho mi Dani las clases cuestan 25 americanos nunca digo la palabra porque sé que hay problemas con tiktok 25 americanos es una videollamada de una hora pueden ser todas las dudas que tengan o puede ser un proyecto específico puede ser desde principiantes desde cero o puede ser un trabajo específico que necesiten hacer ya de avanzados entonces ahí ustedes me contactan para las clases estoy en instagram es la mejor manera de encontrarme y si no pueden encontrarme en mi video de hoy diario que les subo un video pónganme ahí sonia quiero clases quiero un cupón o lo que tengan dudas inclusive si tienen como peticiones o si tienen no sé por ejemplo me han dicho mucho que quieren letras en tercera dimensión con cartulina eso no hemos hecho sublimación no hemos hecho últimamente me refiero desde que me fui no hemos hecho entonces esta clase fue súper sencilla porque apenas volví y no pues quise hacer una clase muy muy sencilla para la gente que no sabe nada nada que fue un diseño a un color ya saben pues miren se quedó muy bonito y fue algo bien sencillo y es personalizar y ustedes pueden comercializar o emprender con una máquina muy fácilmente no necesitan mucho pero también hacemos cosas más avanzadas aunque por lo general todas mis clases son de principiantes pero bueno ahora sí me voy les mando muchos besos abrazos si no les contesté por favor discúlpenme mándenme su pregunta en instagram a todos los que les dije que me escribieran o me mandaran un video de su problema en específico por ahí alguien me escribió que tenía problemitas mándenme un video para yo entenderles un poquito más porque a veces los leo y no entiendo bien la pregunta entonces mándenme videos si tienen una duda específica les mando besos bendiciones Araceli besotes amiga que estén muy bien y nos vemos el lunes 3 de la tarde en el horario de Florida bye bye 3 de la tarde 2 de la tarde 3 de la tarde